¡Susana Rojas Salvo! 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 Yo te quiero, mi vida. Hacemos actos. No hables más de mí. No hablo más de mí. No hables más de mí. No, ¿cómo voy a hablar de vos? Tenés un minuto más porque se viene lo mejor. No, me da risa. Caí lo que dije el otro día. Digo, la Legrán, ¿sabés qué dice? Cuando yo camino, la gente me dice. Quería saber dónde caminás vos. Yo no camino muy poco. Por eso, porque la gente me dice. Cuando camino, dije yo. Yo camino y la gente me dice. Yo digo, ¿dónde camina la Legrán? Te quiero, Legrán. Te pido, por favor, caminar donde caminas. No puedo caminar porque la gente me para. Vos te pasarás también. Obvio. No, camino muy poco. Y además, no, pero yo me encuentro. Yo voy a los teatros. Estoy en contacto con gente. Voy a los teatros. Mi amor, yo te quiero. Yo no estaría acá. Voy a los desfiles. Estoy con amigos. Salgo. Estoy en restaurant. Yo soy salidora. Muy sociable. Soy muy salidora. Me gusta salir. Tengo muchos amigos. Sos una regia estupenda. Y conservo todos mis amigos. Una estupenda señora. Y me encuentro con mis... La primera dama, reina. Actriz, gran actriz. Y tenés esa cosa histriónica de actriz que manipula, que maneja, que dice y que pega donde hay que pegar y que sabe que es provocadora. Sos una gran provocadora, Mierda. Y como lo soy yo. Obvio. ¿A qué le tenés miedo? Sentate un toque, Morián. ¿A qué le tengo miedo? Es que no tengo miedo, pero sí tengo prevenciones. ¿A una enfermedad? ¿A la muerte le tenés miedo? No. ¿No? No, no. No fantaseo ni me imagino nada con la muerte. Lo que sí que... Vos sos rica ya, pero a la falta de trabajo, ¿le tenés miedo? No, porque no me lo planteo. Porque me parece que esto es algo que... Tampoco tengo tanto trabajo que nunca me planteé la falta de trabajo. ¿No le tenés miedo a enfermarte, por ejemplo? ¿A la vejez le tenés miedo? No. ¿No? No, los miedos no, porque me parece que son paralizantes. ¿Vos tenés miedo, Mierda? Sí, sí, tengo. Sí, sí. Tengo miedo a enfermarme. Tengo miedo a que le pase algo a alguien de mi familia. Bueno, nos lo despedimos con este aplauso, chicos. Tiene que ir. Bravo. Gracias, señora. Te disfrute del clutch. Te quiero. Muchas gracias. Te quiero, te adoro mucho más que la vaca al toro. Porque tengo aren. Aren. Me voy con el aren. Tiene personalidad, ¿eh? Pocas veces un invitado se retira antes, pero moría a las 12 menos cuarto, tenía que comenzar la función. Y aparte tiene que caracterizarse, aunque lo hace rápido, dijo, de una mujer de 100 años. Claro, tres viejas, el espectáculo que está haciendo ella ahora, no es incansable, porque solo ella puede hacer eso, trabajar toda la semana, el fin de semana ir al programa y salir del programa para una función que empieza ya casi a la una. Y después se iba a bailar, dijo. Ah, esa sí. Y después se iba al boliche a bailar. Y era alguna ella. Esa sí. Igual, te digo, a mí me causó mucha gracia ver esto, ¿no? Porque era como divertida la devolución que tenían, el ida y vuelta permanente, entre le tiraba una pregunta a Mirta, Moria se la contestaba casi con otra repregunta, y en un momento cuando le dijo a qué le tenés miedo, yo pensé que Moria le iba a decir a tus preguntas, Mirta, porque te digo, la verdad, me creí que le iba a decir. Moria. Moria, miedo a las preguntas. O sea, me dio risa realmente la manera que tenían de contestarse entre una y otra, fue medio irónica igual esta reconciliación. Las dos declaran fuerte, digamos, el último encontronazo este que vienen a solucionar ahora tenía que ver con una declaración de Moria que decía que Mirta dice, yo pregunto lo que pregunta la gente, dice, ¿cuándo Mirta salió a caminar por la calle para que la gente le diga lo que piensa, de dónde lo saca? Bueno, tienen por ahí distintas ideologías actualmente políticas, entonces ese fue el punto. No es grave con todo lo que se han dicho antes, cosas mucho más graves, esto fue light, entonces bueno, fue ahí como una cosa que las dos la minimizaron, jugaron un poquito, y un momento muy gracioso fue cuando, para ver la mentalidad de Mirta, cómo va cambiando a través de los años. Moria, medio como que la chicanea, diciéndole que Juanita, en los cortes de Showmatch, se daba piquitos con las amigas. Ah, sí, sí, eso fue bueno. Y ella dice, ah, sí, pero eso ahora se usa, dice Mirta, pero claro vos, que moda, la aceptó, ¿viste? Está muy canchela. Sí, ya está aceptado, está todo bien. Igualmente yo creo que es una postura de Moria, la respeto, ella sabe muy bien que la respeto y la quiero mucho, pero que una persona no le tenga miedo a nada, ni a una enfermedad, yo creo que es una postura que Moria decreta, no le tengo miedo a nada, hay muchas cosas que se le pueden tener miedo, a la pérdida de un hijo, de un nieto, una enfermedad propia, o sea, me parece que Moria tiene una cabeza de no querer ver, es una mujer que se ha negado toda la vida a la terapia y toda persona que se niega a la terapia a veces son los que más la necesitan, no lo digo por ella, pero es una negadora del dolor y ella piensa que decretando que a ella nada le va a doler, no le va a doler y está equivocada. Sí, como que tiene una coraza puesta, en realidad es mucho más sensible de lo que se muestra Moria y de hecho hasta Mirta, porque Mirta misma, así fuerte como se la ve, admitió los miedos que tenía públicamente y Moria se sostuvo en la postura de no, yo no tengo. Bueno, pero Moria siempre esquivó los problemas diciendo que no la afectan y demás, siempre... Teflón, teflón. Claro, como que todo le resbala. A mí lo que me sorprendió fue Chiquita, que nunca se ofende, siempre inmutable, que la invitó de nuevo a la mesa, que la tuvo ahí. Igual no le creíste ni loca esa reconciliación. Yo había vivido la temporada donde la trataron de persona no grata con Mirta, que fue a ver 15 espectáculos en Mar del Plata y no la fue a la Moria porque no la dejaban entrar. Esa fue brava, esa fue brava. Bueno, como si fuera poco, Chiquita, que se va a la casa, sale de estudio aproximadamente a la una de la mañana hasta que se cambia y todo, para y nos da una nota. Eso es de una excelencia que solamente ella y muy poca gente en el medio lo hace. Vamos a escucharla, que habla sobre la reconciliación con Moria. ¿Cómo fue este reencuentro con Moria después de todo lo que pasó? Sí, cariñosísima y afectuosa y muy cálida. Yo también con ella. ¿Y qué opinas de lo dicho de Moria y se sumaron a las críticas para con usted? Moria que dice que usted no camina a la calle. No, le dije que no, que no camino. No puedo caminar. En un momento... No puedo caminar porque la gente me detiene. Bueno, pero salgo, estoy con gente. En un momento ella lo que dijo en su mesa es que usted es una provocadora, ¿cree que es así? Yo a lo mejor soy así. Chau, chico. En cuanto a Moria, Juanita está saliendo con ese hombre que se la vio a cenar. No hablo de Juanita. ¿Está en una nueva relación? En una nueva relación porque hace mucho frío. Sí, pero le dijo algo, Juanita está conociendo a una nueva persona. No, 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 no hablamos. Chau, chau. ¿Dio las fotos de todas formas de la nota? Moria dice que no comparte con usted lo dicho de la... Le preguntamos de Juanita. Esa nota que la semana pasada, Juanita, la habrá tomado en el cuello de ella, abuela, no hablé. No digas nada. Bueno, porque lo que trascendía es que estaban contentas. Tanta Marcela como Mirta estaban contentas con este nuevo novio de Juanita, que es el hermano de Marivá. Que Juanita dijo que por ahora no. Bueno. Bueno, salió a comerse. Igual por ahora nada. Igual que las mentiras no sirven. Cuando estaba recontento es Chano, ¿no? Que lo ningunearon de acá, la chine de vuelta 15 veces. Y a este por lo menos lo mostró, fue a comer con él. Y me parece que tuvo un poquito mejor de actitud que las que tuvo con Chano, ¿no? Igual los engancharon, los engancharon. A mí, para mí, Juanita le tiene prohibido hablar a Mirta. Sí. Acelera. Le preguntamos de Juanita, ¿vió lo que pasó? Y se fue. ¿No estaba hablando con él? Mirta no tiene problema hablar de lo que le pregunte, pero está amenazada, Mirta. Ella hablaría todo el día de la nieta, del nieto, de todo el mundo, pero no la dejan. Pobre Mirta. Yo creo que Juanita nunca le puso muchas fichas a la relación con Chano. Sabía que el chico tiene sus cosas, viene en falsa escuadra. Es un rockerito. Y bueno. Se comió unos chicles con el pibe. Después le mandó un besito. Como todo chicle. Dijo, chau, chano. Se lo comió y lo tiró. Un besito, chano. Mirá qué buen eslogan. Chau, chano. ¿Tiene que la empresa de los chicles lo... Sí. Sí, hubo varios sponsors que se bajaron. Sí, del auto también. Del auto ni hablar. Y la chano ya tiene novia nueva, aclaramos, una linda chica, una modelo. Y a vos le creés también. La gente acá se enamora muy rápido. Ya rehizo su vida. Está bien. Vamos a las redes sociales. Anoche un amigo me dijo, ¿me podés mandar una parte del programa por mail? Yo no tengo ni idea. Bueno, lo único que sé es apretar, reenviar y gracias. Pero le dije, no, escúchame. En el canal tenemos las redes sociales y ponés, vas a... A la página. A la página del canal 9. Te ves todo el programa entero. Sí, claro. Por si alguien a las 2 de la mañana no nos ve o quiere volver a ver a otra cosa y no a las 2 de la mañana. Así que para eso tenés que... Primero tenemos nuestro Twitter. A ver. Que ya. Ya. Todavía no me conecté yo. Ya nos podés mandar en arroba implacables, se nueve tu mensaje. Después tenemos hoy un hashtag muy especial. ¿Cómo es el hashtag? ¿Cómo es el hashtag? ¿Cómo será? ¿Cómo será? El cumple del chigolón. Ponés, ¿qué te parece? ¿Qué opina la gente del chigolón? ¿Qué opina? A mí me convenció mi producción, ¿eh? Bueno. Y también podés entrar a la página de canal 9, www.canal9.com.ar. Ahí no solamente está Implacables, está toda la programación de Canal 9. Está Beto, están los chicos de Hermida y Diego Ramos. Está el programa de humor. Está que mañana también. Que mañana. Combate. Los chicos de combate, por si te perdiste el lugar. Toda la programación de Canal 9, ahí está. El primero es mi programa. Sí, claro. Y después está todo. Bueno, una semana linda. Linda en el show match porque hubieron invitados. Estrellas. Muchas sorpresas. Uno no sabía con qué se iba a encontrar, entonces estuvo muy divertido. Nosotros tuvimos al compañero Cacela. Sí. Nosotros tuvimos a Angelita Torres. Sí, claro. Agustín Sierra. Agustín Sierra con Candela. Cacela Sierra, que creo que viene, ¿no? En un rato, Agustín. Bueno. Bueno, vamos a ir a la nota. De Gabo, que bailó también como invitada, Angelita Torres. Me encanta decirle a Angelita porque hablo de ella y me acuerdo de su abuela. Tengo los mejores recuerdos. Heredó el talento, evidentemente. Sí, sin duda. Los Torres son bárbaros. La verdad que los quiero a todos muchísimo. Vamos adelante. Bueno, amigo Gabo, acaban de salir de la salsa de tres bien. Muy bien. Contentos, buenos comentarios. Ángela Torres, es un fuego, dice. ¿Dice lo que es? ¿Qué te está diciendo? Es un petardo la pequeña. Tiene una energía. Y bueno, por algo está en el éxito que está viviendo. Tanto en Esperanza Mía, en el teatro, en la novela, acá ahora en la pista. Bueno, ustedes siguen de gira con Mora. Así es. El otro día estuvimos por ahí, hubo una visita inesperada, Ariel Díguan, amigo tuyo. Sí, gran amigo. Amigo de Mora también. ¿Cómo va esa relación vos que sabés todo? Bien, está creciendo una linda amistad. ¿Qué te puedo decir? Creciendo mucho. Y bueno, las cosas tienen que crecer, como las blanditas, crece. ¿Qué pasa con Gisela Bernal? Esa relación que sigue hablando de vos, ya es irreconciliable. No, 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 por favor. Por supuesto que no hay cosas en la vida que tienen una vuelta atrás y hay otras en las que no. Y ya está. Es un cierre. ¿Nunca más tuvieron contacto entre ustedes? Me la cruzo acá, me la cruzo acá, pero como cruzarme algo. Un poste, me dice, saluda. Lo he visto al bebé acá y me ha partido el alma, pero respeto también a que la madre tome la decisión de no verlo. O sea, no poner una situación incómoda a todos, así que me quedo con las ganas de abrazar al niño, pero... Me sentí súper cómoda, lo disfruté un montón, así que estoy reagradecida. Te dejaron lucir, te estuviste muy bien, la verdad. Sí, la verdad es que armaron todo para que nos luzjamos todos. Me dejaron cantar, me dieron mi espacio, así que no puedo decir más nada que gracias y que estoy feliz. Estaba escuchando. ¿Estás soltera hace un tiempito? Hace una semana. Ah, ¿nada? Nada. ¿Hay posibilidad de volver o...? No sabemos. Yo a él lo quiero mucho. Es una persona muy importante en mi vida, así que no sé qué va a pasar. Ahí con las grabaciones, el otro día hubo un episodio raro con la madre de un fan. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que yo salí de grabar y una señora estaba gritando desde que había entrado a grabar a las 8 de la mañana, muy desubicada. Y cuando salgo de grabar, me grita, dale, vení, barca. Yo dije, bueno, lo voy a dejar pasar. Entro al motor y escucho que Leti le dice, epa, se te habrá escapado, Leti Siciliani. No me entré en el motor para mí, mientras que me cambié, me empecé a endonear. Y dije, bueno, ahora salgo y le voy a decir que nada, que es una desubicada. Y salí, lo único que dije fue que era una desubicada. Yo no le falté el respeto. Ella le faltó el respeto a mí. Yo solamente defendí mis derechos, querido. Obviamente. ¿Y al final hubo fotos ahí con la hija? No, le dije, no me voy a sacar fotos con tu hija por lo desubicada, que es su madre. Me salí fotos con toda la nena. La hija te quería matar. Te defendieron todos, en Twitter, en las redes sociales. Y sí, porque estuvo desubicada. Yo no tengo problema nunca con nadie, siempre me saco fotos con todos. Una persona grande que me guardé, que me diga garca, me parecía innecesario. A ver, es muy talentoso. Mueve desenvuelta y... El sonidista está un poco nervioso hoy. Para la gente que no lo ubica, esta chiquita, que ya es famosa, ella es la nieta de Lolita Torres. Claro. Su mamá es Gloria Carrá, también una talentosa... Genia. Actriz. Actriz argentina. Pero igualmente heredó la cara de Lolita. Como verán, esa predisposición, esa cosa, la verdad que es un placer. Y del hijo mayor de Lolita, ¿no? Bueno, en tu cara me suena, ella hizo Lolita. Hizo una canción, ¿se acuerdan que la habíamos visto? Sí, y ha demostrado que es talentosa, tanto para la actuación, para el canto, como para el baile. La verdad que es una actriz muy completa, muy jovencita, tiene 17 años. Una curiosidad, se acaba de separar del novio, igual que la mamá. Ah, mira. Sí, tenía un novio. El novio del marido. Sí, bueno, sí. Solo fue soltero. Pero bueno, se la vio muy bien en la pista. Se lleva a todos los elogios. Inclusive muy desenvuelta a la hora de dar notas. Sí, sí, pero viste lo que es. O sea, no tuvo ningún problema. Además de cantar, bailar muy bien, es súper carismática, la verdad que es muy buena onda, la ha seguido un montón de gente. Bueno, que continúe así carismática y dando notas. Porque después, viste, empiezan a hacer cosas de cine y la cosa cambia. Bueno, tío, es bastante difícil, Diego Torres, más difícil que la tabla del 18, ¿no? Que siga así copada. Que siga copada. Pero lo que pasa es que él dice que los domingos no se trabaja, ¿viste cómo es el nuevo tema? Hoy es domingo, no se trabaja. Sí, no se habla. Le puede venir un domingo. Tampoco y las notas, es duro, es difícil, Diego. Excepto que, bueno, ¿cómo te hacen muchos que cuando lanzan su disco o su película hablan? ¿Qué vamos a hacer? Cuando les conviene, nada más. Exactamente. Bueno, otro de nuestros compañeros de Canal 9, Dieguito Pérez, también fue a acompañar a Nasa. Tenía un miedo, te digo, mira, justo ese mismo día estuvimos acá con nuestra productora amiga, con Claudia, en el teatro. Y se fue, estaban con unos nerviosismos porque él decía, yo no pego un paso, no pego un paso, no pego un paso. Pero es carismático, Diego, igual. Tiene otras cosas, más cosas del baile, sí. Pero bueno, se llevó. Buen puntaje, estaba contento, no estaba muy contento. Y es su casa también. Soy de madera. Bueno, Diego Pérez salió de mi mamá. Salió de mi mamá. Sí, sí, claro. Fue como entrar de vuelta a su casa. Vamos adelante. Seguí estirando. Bueno, volvemos, volvemos. Bueno, no la tenemos. Te cuento que a él lo convenció Nazarena. Sí. Nazarena que ya bailó. Que hacía de marido de Nazarena. El hombre, el grima animal. Claro. Dice, si no fuera por Nazarena, no la convencía. Nazarena ahora está en Río. ¿No es Janeiro? Sí, se la llevó su novio. Gamarra. Aparentemente su novio. Gamarra. Y te voy a contar un detalle. ¿Y qué? No lo sabe nadie todavía. Se tiraron con todo. No. Le regaló un anillo de Bulgari. Y le pidió compromiso. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No estaban comprometidos? Bueno, no. Ahora es con anillo. Ahora vale. Ustedes dos que apuntan a los cuarentones. Dicen apuntar a los de 30 que te regalan un anillo de esos que son caros. ¿Cómo está la puerta? El casting se hace hoy a las 8. La puerta. De 30 para abajo. Greta, no te tires para abajo. Vamos a la nota de Bebeguito. Dale. Acaba de terminar la obra en el teatro. Sí, así. Muy bien. Muy bien. Feliz. Igual estamos acá con Diego, una de las nuevas estrellas del baile. Ahora no tenía esa faceta tuya. Ni yo. Ni yo ni nadie. Buen puntaje. El jurado me dio un puntaje. Yo creo que una mezcla de cariño por los años que uno ha hecho las cosas más o menos bien. Y un poco de compasión también. Para más adelante, alguna obra con Nazarena, algún proyecto hay. Y con Nazarena hemos trabajado en los Grimaldi, hemos hecho un exitazo. Y ayer mientras charlamos, me dijo yo quiero que cuando esté mejor yo, Grimaldi vuelva. Y que vuelva con los originales, con el Tano Rani, con Giorgi, con Buscari, con el grupo de amigos y compañeros y profesionales que hicimos los Grimaldi. Cosa que sería lindo y le haría muy bien a ella. Y todos nosotros porque es un lindo grupo que pasó casi dos años maravilloso. Así que, ojalá. Ahí está, Diego. Creo que el sábado que viene viene con nosotros. Sí, sí, sí. Quería venir antes, pero no podía por todos los ensayos. Porque, bueno, le estaba costando, pero la verdad la pasó bien y está muy bien en la obra, te voy a decir. De él con Huevo Muller. La verdad, muy divertida. La pasó muy linda. Dejá, no el huevo también. Ahí está, mirá. Bueno. Me gustó. A ver. Me gustó el baile. Sí, le puso humor. Me parece que lo que faltaba es eso, el toque de humor, las caritas, que eso fue lo que le dijeron. Y fue divertido, Diego. Nadie esperaba, la verdad. Y ¿sabes qué? Lo mejor que le dio, o sea, logró complacer a Nazarena, que tanto quería que esté. Bueno, le dio el gusto, estuvo, se la jugó y la verdad que le fue bien y la gente lo bancó. Y el jurado lo puso muy bien. Tenía miedo con el jurado, la verdad. Por eso, pero le salió bien. Lo que pasa es que lo quieren todos, a Diego. Entonces, como lo quieren, para mí le perdonan. Ah, y a ver, como estoy en Canal 13, estoy mirando Canal 13, me acordé que Esperanza Mía va a ser un super show en el Luna Park. Ah, mira, qué bueno. Antes de fin de año. ¿Y ahí oficializarán el amor, Lari Espósito y Mariano Martínez? ¿Vos decís que es el momento? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso total no necesita. No, total le están pasando mal. Nosotros queremos saber eso, ¿no? Nos vamos a Fedeval y a Laurita Fernández. Que, bueno, ahora de Jope, como dice Marcelo. Laurita Fernández de Jope. ¿Cómo es? ¿Cómo se vuelve? Va y vuelve. Es que es el amor. Fede que se parezca va a volver sí o sí porque ella estaba re enamorada de él. Y porque él probó, lo que te ando y se quedó. Me parece que no, me parece que ella le cortó el rostro y por eso la fue a buscar de nuevo. Sí, pero ¿por qué ella visitaba el departamento? ¿Se acuerdan? Cuando Pachano contó que la veía por los pasillos. Olvídate. Había amor de verdad. Había amor. Triunfó el amor. Hay amor. Sí. Hay amor, así que vamos. También hay amor con Fede y con Barbie. Hay mucho amor en ese estudio. Ustedes tendrían que empezar ahí dos veces por semana. Vamos ahí en ese estudio. Que están tan insultantes hoy las chicas. Se vivieron con unos balcones que... Nos vamos a la nota, dale. Vamos a la nota. Excelente puntaje, bien. Estamos felices, estamos felices, estamos felices. Me rompieron. Sí, estamos recontentos. Mal. Bueno, ahí con Meli Gagaporni también un fuego bailando. Una genia, una genia. Melina no puede más. Viste, todos la tenemos de su cantar, de lo bien que canta, de lo bien que hace todo. Entonces, de golpe, nada, sorprendió a un nivel descomunal. Es mi amiga de mi novia, así que, por lo que digan, porque no tienen nada para decir. ¿Estás abriendo el panagua? No, no hablo el panagua. Viste, ya piensan, no, pero qué sé yo, porque ya salió un portal una cosa. Digo, no, es muy amiga de mi novia, es una divina, así que estamos genial y felices. Se viene también la salsa de tu mamá con Beto César. Trabajé en... En tu cola me suena. En tu cola me suena. ¿Cómo me voy a llevar? Está bien que venga a bailar. ¿Está mal? Estaban ensayando por ahí, bien lukeado. Bien, ¿no? Buena onda. Sí, por favor. En relación con Mr. Jope, ¿qué onda? ¿Viendo en popa? Bien, bien, muy bien, sí. Ya están hablando de casamiento, me dijeron. Ay, muy pronto, ¿no? Como de... ¿Por qué todo tan rápido, no? Que vemos etapas. Pero volvieron, ya se conocen desde hace tiempo, es una reconciliación, está todo bien. Marcelo presiona. Sí, aparte yo soy cero susanitas, como que el casamiento, no sé, sí me gustaría como toda mujer que se lo propongan alguna vez en su vida, así, muy románticamente, pero no sé, no es algo con lo que sueño, me encantaría. Sí, por supuesto que estoy muy bien con él, pero paso a paso. Por ejemplo, esta propuesta que decimos, el año pasado se vio la propuesta del Chato en cámara a Lourdes, ¿me gustaría que sea algo así, en cámara para todo el mundo? No, me gustaría que sea algo más íntimo entre nosotros, ¿no? Como que después si lo quiere volver a reproducir en cámara que lo haga, pero la primera vez me gustaría que sea como más íntimo. Bueno, yo les decido toda la felicidad del mundo, yo el matrimonio lo veo muy lejano. Sí, bueno, porque igual ella está vuelta, ella es muy incipiente. Pero lo dice por experiencia, porque al Chato Prada lo vimos arrodillarse con el anillo, todo, y todavía se emberemos la cosa. Entonces dice, a mí que me lo pida en privado y que vaya en serio la cosa. Igual es como una norma de ahí, me parece. Vos fíjate, Marcelo con Guillermina no se casó. El Chato con Lourdes no se casó. Bueno, pero ya tiene dos divorcios, Marcelo. Bueno, te digo, estos muchachos se podrían empezar a casar un poquito, ¿no? La que no quiere me parece que es ella, ¿eh? Porque dijo, no, ¿sabes qué no me pida compromiso? Que me regale unos zapatos, me dijo. ¿Unos zapatos? Ella me parece que la tiene más clara que todo el mundo, Laurita. Laurita sabe que si le anda atrás, el otro se escapa. Entonces ella dice, no me quiero casar, no quiero convivir, no me interesa más. Se va y el otro anda atrás. Además, la va a tener. Un par de meses lejos porque ya la contrataron para hacer teatro en Carlos Paz. Una obra que produce, Jope. Es que no, pero él va. Él va, viene, va, viene. Igualmente Jope tiene 40, estamos hablando 40 contra 23, 24 años. Jope, que se te van a chorear la dama. Pero está manejando bien ella, la chiquitita. La chiquitita la tiene clara, muy bien. Imaginad que estaría lindo que lo dejen por uno de 30. Eso siempre lo hacen los hombres. Bueno, vamos a Melina, la chica de Agapornis. Realmente canta como los dioses, pero tiene un cuerpo fantástico. Muy bien bailó. Y baila muy bien, sí. Muy bien. No me gustó el tema que cantaron. Tiene Agapornis, tiene unos temas divinos. Creo que es uno de los más feos. Un poco feo. Sí, bueno. Yo que quería bailar en casa un poco. Sí, finalmente Nacha bailó también. Nacha bailó Agapornis, que no le gustaba. ¿Se acuerdan? Sí, le mandaron una corbata colorada y le mandaron un CD. CD, con Sony, sos viejo. Disco, discuí. Por favor, por favor. Disco. Yo quiero que me cambien todo el estafo, que es gente muy grande para mí. No, por favor. No, no. Vamos con Melina, dale. Disco. Disco. Se le ofrecen a Melina Alejano, cantante de Agapornis. Ahora también bailarina. Y ahora bailarina. Ahora bailarina. Juego en la pica, tremenda. Ay, no, yo todavía no lo puedo creer. Me quiero ver. Me quiero ver porque es distinto. O sea, yo sentí que me salieron todos los pasos, pero la verdad que que Moria me haya dicho que mis figuras, mis manos, que yo estaba re preocupada por las manos, porque tengo brazos muy largos y muy difícil de manejar. Estaba hablando con Fede Val recién. Vos sos amiga de Barbie Vélez. Sí. Porque el hombre se abrió el paraguas. No digan que pasa nada entre nosotros. Es amiga de mi novia. Está todo bien en ese sentido. Sí, está todo. Sí, sí, la mejor. La verdad, Barbie me llamó. Meli, quiero que seas vos, quiero que seas vos. Con Fede, que seas ya. Entonces. Por ahí venía. No. Por ahí venía el tema. Ya me habían llamado, pero Barbie me llamó y me dijo, quiero que te quedes tranquila, porque yo estaba como un poco reacia, tenía un poco de miedo, viste, a todo esto. Y bueno, nada, me convenció y no me arrepiento para nada. Lo que me queda en conclusión que la novia de Fede la eligió la pareja para el baile. Nada. La aprobó. La aprobó. La aprobó. Ok, ok. Al Bailando 2016. Vamos a ver. Qué estrés, qué es esto. Vamos a ver. Yo hice la apertura y dije, no vuelvo más. Acá estoy. Una gala y dije. Vamos a ver qué pasa. Para mí la llaman, ¿eh? Realmente buenísima. Para mí la llaman. Yo creo que lo puede andar muy bien. Me parece que esto fue una prueba, de hecho, ¿no? Tal cual. A ver qué repercusión tenía y seguramente la convocaron el año que viene. Lo mismo con Beto Cacé, la que me parece que también funcionó. Pero igual me parece raro lo de que Barbie tiene que llamar a la que va a bailar con Fede. No, pero ahí sabés que hay un tema de celos. Se están volviendo locos los chicos. Claro, están como locos. Si hubiera puesto a otra chica y a alguien que no le caía simpática a Barbie, se mataban, se separaban ya mismo. Es enfermizada. El tema de los celos en esa pareja es el tema de la pareja de Mimi y el Carri. Que viste, todo pasa por la aprobación de Mimi. En la historia de la humanidad, los celos nunca dejaron... No, de existir. Tal cual. No, no, pero nunca dejaron cosas positivas. Siempre descuye, ¿no? Qué negativo. Siempre hay mucho más con la gente que es celosa. La pareja, dejala. Exactamente. Esto te lo digo después de aprender muchos años. Si no confías, dejala. Cuatro, ¿por qué? Seguro. No, muchas gracias. Bueno, vamos a la solidaridad, vamos porque está la colecta, está en pleno funcionamiento la colecta más por menos. Demos para que otros sufran menos, ¿eh? Se pueden acercar a colegios, a parroquias, a iglesias, a llevar lo que puedan, ropa, alimentos no perecederos, dinero. También lo pueden hacer a través del número cuatro, si me lo muestran, ahí está, cuatro, tres, nueve, cuatro, veinte, sesenta y cinco. Cuatro, tres, nueve, cuatro, veinte, sesenta y cinco. Colecta nacional más por menos, ¿eh? Después en el otro bloque también les voy a contar que tengo una, esto es bárbaro, una cena de gala de la Casa del Teatro con figuras argentinas de haber shows. Después se los voy a leer en otro bloque. Ahí está. Ahora nos vamos a comprar una ropita linda. Viene la primavera. Atención en tiendas Belgrano. Ya comenzó la gran liquidación de temporada con descuentos hasta del 50% en toda la colección de invierno. Mirá. Así es, Susana. Para ellas, parques y camperas, sacones, blazers, suéteres, exclusivos jeans y también una colección de fiestas, todo del talle 42 al 60. Y para ellos, todo en las primeras marcas. Tarjetas hasta 12 cuotas y cuentas personales. Nombrando implacables, una campera de invierno en microfibra a mitad de precio, 598 pesos, en 12 pagos de solo 50 pesos. Aprovecha la super promoción, super liquidación de tiendas Belgrano en Peatonal Belgrano, 3358, en el Centro Comercial de San Martín, a 10 cuadras de General Paz. Bueno, muy bien, ¿nos vamos a ir al corte? Vamos, ya volvemos, rapidito, ¿eh? Después de 22 horas. Y después de 22 años, mis muchachos del SAT de Canal 9 acaban de ganar la Copa de Veteranos. Fuerte el aplauso para todos los compañeros. Vamos, felicitaciones a todos. Muy bueno. Yo iba a decir que se lo gané ayer en un partido de tenis a Gaby, pero viste, ah, no, tenía que hacer esto. Pero dije, no, la quiero tanto a Gaby que no. Claro, que no le puedo hacer esto. Pero otro día me la prestan, le cambio el carterito. O sea, no dejaste ganar a Gaby, obvio. Ahí está. No, yo a Gaby jamás. Voy a jugar con Gaby, pero nunca en contra de Gaby. Bueno, hay un dicho muy feminista, yo no lo comparto. ¿Qué dice, Susana? Hay que usarlo siempre. Porque dice que los hombres son como los colectivos. Ajá, mirá. Si perdés uno, fíjate tranquila porque atrás viene el otro. Ah, mirá qué bueno. Y es el lema de Juanita Viale. Claro. Lo bien que hacés, Juanita. Lo bien. Claro. No se sube a cualquier colectivo. Ah, no. No. Está muy bien. Pero nunca le faltan, digamos. Nunca faltan. Bien. Y así tendrían que hacer todas las mujeres que hoy están en su casa, solas. Claro. ¿Eh? Después un colectivo que hace tranquila que atrás viene el otro. Bueno, muy bien. Vamos al nuevo novio. Mirá que has tenido novios con nombres raros. Sí. Sí. Este como que sorprendió más. Manguera. Claro. Este novio. Chano también. Chano. Sí. El de Benedictis también tenía un nombre así medio. Bueno, no importa. No vamos a empezar a enumerar los novios. No importa. Este es Diógenes. 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 Es el hermano de María Vázquez, la modelo, la mujer de Adolfito Cambiaso. Es empresario también. Él es empresario. Tiene la marca de ropa. La marca de ropa. La ropa de polo. Claro. Muy buen mozo, ¿eh? Muy buen mozo. Vamos al informe, por favor. Juana Viale es noticia desde que nació. Una chica rebelde con un carácter muy especial. Tenía solo 15 años cuando provocó el primer escándalo mediático, cuando se juntó con Aleva Seville, un hombre francés de 30 años. No duraron mucho, rápidamente creció y se dio cuenta que no era para ella. El primer gran amor de Juana fue Iván de Pineda. Ambos recién comenzaban con la carrera en los medios. La pareja con el actual conductor no funcionó y se enamoró del cantante Juan de Benedictis, hijo del popular Piero. Tuvieron a Ámbar, que ya tiene 13 años, y fue la que la convenció para que esté actualmente en el Bailando. Se lo placeré a mi hija por la exposición, por la vida que estamos llevando y todo. Y a ella le encantaría verme bailar, así que cada baile, antes de hacerlo, ya se lo dedico a él. ¡Ah, Aleva! Hacemos todo por los hijos. Juana, el sábado justo yo estuve comiendo con tu abuela y le dije, ¿va a ir Juana al Bailando? Y me dice, no, no, de ninguna manera. Para mí no. O sea, no sabía nada. ¿O no le dijiste? ¿O cómo fue? No, si le dije, lo que pasa es que mi abuela es estómago resfriado. Así que le importa. ¡A todas las abuelas! Finalmente, contrajo matrimonio. Lo hizo, pero en la ficción. Una relación en costumbres argentinas, que luego se convirtió en realidad. ¿Aceptás por esposo a Gabriel no sé ti? Sí, acepto. ¿Estás feliz? O sea, yo lo hablo con mis amigos y estas cosas. Hay un pedido, un recurso de amparo justamente para preservar todas estas cosas. O sea, está bueno que una vez lo entiendan y no. Martela no decía. No entiendan con este tema. En 2005, Juana Biale conoció al hombre que más amó, Gonzalo Valenzuela. Fue un noviazgo, comidas y vueltas, con dos hijos, pero con el escándalo más grande en la vida de Juana. El supuesto afer con Gastón Gaudio. Y la infidelidad con Martín Lustó cuando estaba embarazada. Es muy difícil expresarme en este momento, ya que la pena y el dolor predominan estos días. Del hecho tan comentado no diré nada en sí, porque pertenece a mi vida privada, pero sí deseo hacer referencia a ciertos temas, pues me veo una obligación de hacerlo, ya que fui yo la que cometió el error y es mi familia la que quedo expuesta. Soy absolutamente consciente de la magnitud de los hechos, como mujer, madre e hija. No acostumbro a hablar de mi vida privada, pero las circunstancias me obligan a hacerlo, por mi familia y porque se están diciendo cosas inexactas, que llevan a las conclusiones o afirmaciones que no son ciertas. Este tema lo resolvemos puertas adentro. Es un momento sumamente doloroso y solo voy a ocuparme de proteger a mis hijos y a mi marido. Por ahí con la experiencia que tuvimos nos unió mucho, mucho más que mucho. Sí. Yo, que te conozco bien, lo noto, no lo conozco tanto, pero lo noto, lo noto en vos, lo noto en todo. Sí, creo que nos vimos las peores miserias, vivimos los peores dolores y también tuvimos la máxima alegría que fue tener un hijo juntos. Entonces yo creo que ya es como que nos vimos los huesos, ¿viste? Ya, ya, ya está, ya está, entonces ya nos elegimos, después de las pruebas más difíciles nos elegimos. Finalmente, y a pesar de la reconciliación y del perdón a Gonzalo Valenzuela, sus caminos se separaron. Juana fue vinculada con un sinfín de hombres hasta que hace algunos meses se confirmó el noviazgo con Chano. Yo lo quiero mucho, muchísimo, y... Hablaste con él. Como las tormentas... No, pero tengo que pensarlo, pero no es una pelotudez. Y no es gracioso tampoco, no me da para la gente que hace chistes acerca del tema. Va a estar todo bien, y eso es lo que importa. Como todas las tormentas, en algún momento paran y sale el sol. Juana Viale, siempre es noticia. Ahora comenzó un nuevo romance con Diógenes, el hermano de María Vázquez. Volvió la sonrisa, volvió la luz en sus ojos. Una vida enamorada, con tres hijos y con un escándalo tras otro. Bueno, aclarando el tema de Chano, cuando pasó todo lo que pasó, y que según dicen, ya habían dejado de salir. Igualmente en este programa, lo dijimos, que dos días antes, era un sábado, ¿no? Era un sábado, sí. Hacete cargo de la información que vos me pasas a ti, de tus amigos que están en los boliches. Mis amigos estaban en el boliche, sí, sí. Y estaban con Chano. Exactamente, estaban con Chano, y Chano estuvo con otra chica. Después salieron las fotos y dijeron que era una fanática, pero mis amigos... Ellos estaban separados, estaban con Juana. Supuestamente, sí, supuestamente, ella dijo que hacía un mes que estaban separados, pero después no. Sí, supuestamente fue ella la que decidió terminar la relación, y él se puso muy mal por eso. Sí, claro. Porque él lo dejó. Igual después de ese momento se vieron, ella los llevó a la capiza del señor, pasó de todo. Sí, pero después ya no le volvió de identidad como novio. O sea, cada vez que lo veían, ella lo seguía negando. Sí, la verdad es que ella nunca se lo dio. No, él se puso el título de novio porque incluso él apareció en las fotos junto a Marcela Tiner, tratando de mostrarla a Tiner y tuiteando, diciendo, bueno, yo acá estoy, yo soy parte de la familia, ya está todo bien, todo fantástico, pero ella siempre como que lo mantuvo a raya. Sí, y no nos olvidemos que él también dijo que estaba de novio con Juanita cuando salió la edición de su último disco, dio una nota en todos los medios y contó en realidad. ¿Vos te estás diciendo que Chano la usó para colgarse de ella? No, 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 no. Pero él sí, la verdad. No, no, pero él justo confirmó que estaba saliendo cuando estaba presentando el disco, me pareció raro. Y bueno, a mí me gustaría saber si a todos los damnificados que chocó ya se lo pagaron el arreglo. No, tengo entendido que él se hace cargo del pago de los amiguitos. Sí, sí, sí. La banda se hace cargo, se arregló con tres de los cuatro autos y falta el que estaba dentro del garage. Ah, muy bien. Chocó el portón. Ya hay tres arreglos con la gente. Él igualmente hace unos días sacó una foto con su nuevo auto. Sí, pero ese se lo compró, no se lo hacía. Ya sé, se lo compró, pero me parece que igual que no da. Sacarte una foto con un nuevo auto. Igualmente las empresas automotrices, la gente que maneja la prensa, que piensen un poquito quién le prestan el auto. No lo digo por él, lo digo por un montón de gente que a veces podrían ayudar a tantas ONG que lo necesitan. Y bueno, podrían tener su publicidad y no esta gente que después terminan como terminan. Así que bueno, nada, pero para algunas empresas de, no de automotrices, los que manejan la parte prensa, esta gente es cool. Cool, claro. Pero terminan como el cool. No tienen nada de cool. Así que, bueno, muy bien. Vamos a imágenes porque fuimos a un desfile, ¿no? Sí, sí. Fuimos a un desfile y donde estaba Juanita. Y estas son las imágenes, vamos a compartir las cosas. ¿Y cuándo hago en metal? Gracias. Juana, ¿podemos un segundito? No. No, nada, nada. Te voy a hacer con mi hija. ¿Estás contenta en el bailando? ¿Le molestamos mucho los de la prensa? Ay, se retira sin hablarnos, Juanita. Bueno, se va, Juanita, se va, se va. No, no, no quiere. ¿Qué va? Me gustó el corte de rostro. Tremendo. Esa noche llegaste a tu casa y no dormiste. ¿Podemos una nota? No. Listo. Bueno. Pero Juanita siempre pasa de largo. ¿Ven él bailando? ¿Nunca le gustó? ¿La frase no sabés lo que es basta? ¿Le sigue haciendo? Pablo, pero ¿nunca sin el micrófono te habló también? Digo, fuera de... No, pasa que es una tromba. No, no, no. Es que eso es una anacha. No saluda mucho a la gente tampoco. Es raro. La gente que la conoce, que tiene más intimidad con ellos. Todos dicen que ella es re simpática, súper divertida, mena. La verdad que sí. Yo te digo que sí. Yo entrenaba con ella lo que me divertía. Pero ¿y cuál es el tema que tiene con los periodistas? Bueno, no sé, pero... A ver, vos tenés que saber que si pertenecés al medio, terminás necesitando de los periodistas. Porque cuando presentás, algo tiene que estar. O sea, cuando a vos te sirve tiene que estar, entonces también tenés que dar la cara cuando no te sirva. O tenés que aclarar determinadas cosas que los periodistas quieran saber. No te queda otra. No podés tener siempre de tu lado solamente cuando vos quieras. Esto, este medio, todo el mundo que trabaja en este medio, tiene sí o sí que hablar con la prensa. ¿Y sí? Sí, ¿no? Como siempre digo a lo largo de toda mi carrera, que trabajen en una oficina, en una empresa bancaria. No los conoce nadie, nadie les va a preguntar. Entonces ahí nadie los va a ir a molestar. Pero quieren todo. Todo. Y él está así, cruzadito, y me hace así. Lo tuvimos en un móvil hace 15, 20 días. Anoche lo vi con chiquita comiendo y dije, bueno, tan chiquita, tiene que estar con Susanita. Claro. Ahí está. Fuerte el aplauso para mi amigo, Aníbal Pachano. Hola, Aníbal. Bienvenido. Tanto tiempo. Muy bien. Te tengo detrás del vidrio, pero no en carne de hueso. Hola, Aníbal. Hola, Aníbal. Ay, voy a ponerme así porque yo también soy petis. Sí, sí, para eso está. ¿Cómo van? ¿Todo bien, vos? Muy bien. ¿Te agerenciaste de vuelta acá o no te estás yendo? No, no, no vine porque tenía que ensayar con Freddy Villarreal. Claro. Y de hecho me voy ahora, después de la nota, al ensayo. Ajá. Que voy a hacer mañana el trío de salsa. Sí. Espero que salga bárbaro, porque me van a dar un caño para que tenga. Son de palo. Escuchame, ¿y a Paraguay cuándo volvemos? Y vuelvo el martes a la mañana, porque tengo un programa de radio todos los días, de 12 a 12 de la tarde en Radio 1000, que es una radio del Paraguay muy importante. Así que bueno, ahora están mis compañeras de Tiza Medina. ¿Y si llega a haber sentencia volvés? ¿Cómo? Si llega a haber sentencia. No, no, yo ya avisé que yo no puedo. Ya, te digamos. Ah, otra vez. Igual no saqué tanto pasaje, porque la otra vez te ibas a ir un martes. No, bueno, pero ahí sí tenía, digamos, la posibilidad, porque todavía no se había alargado el Baila Conmigo Paraguay. Ajá. Y yo estoy de jurado. Así que va de martes, miércoles y jueves. Así que es un contrato. Y estás mal. No te acertes, no te acertes mucho la gente, estás muy cómodo de tu rol. Sí, muy bien. Sí, voy a aprovechar igual para aclarar. Porque, bueno, vine acá y ya soy titular de un diario. A ver, va un poquito más bajo la música, por favor. Ahí está, gracias. Porque, digamos, apareció una nota por internet y por una plana de un diario en que yo había faltado el respeto al idioma guaraní. Y esto, obviamente, que tiene un... empieza un bailando, nuevamente, en donde hay gente que le encanta colgarse de pachano. Y ahora, obviamente, en el Paraguay también hay personajes de esta naturaleza. Y quiero aclarar que yo nunca falté el respeto, primero, al primer idioma de un país. El segundo idioma es el castellano. Un pueblo paraguayo que me aceptó impresionantemente. Le guste a quien le guste. Si tengo un programa de radio en menos de cuatro meses que vivo en el Paraguay, es un problema de mi capacidad o de la gente que me quiere o que me respeta mi trayectoria. Si estoy en un programa de televisión el más importante del Paraguay, debe ser que el canal Telefuturo le interese a mi trabajo. O sea que el pueblo paraguayo sabe perfectamente, está en todos los tapes, lo que le contesté a un participante. ¿Y qué se interpreta? Porque el participante, digamos, primero vino de una devolución anterior a la pareja de esto que vamos a hablar, que ya venía, ya la niña bajó, como siempre, bajan haciéndose las corococó, corococó, corococó. Le falta piripipí de acá a la china. ¿Viste? Porque una cosa es ser corococó y otra cosa es tener piripipí para bancarte el corococó. O sea que le quedó clarito de quién estoy hablando si le llega el tape. Y luego apareció, digamos, otra pareja donde entre un jurado y uno de los varones, que es un señor que trabaja en una agencia muy importante, que es divino, simpático, que estábamos dando la devolución, y se empezaron a cruzar. En eso empiezan a hablar en guaraní. Entonces pregunto qué estaba pasando y me dicen, me están faltando el respeto, que ya veníamos de toda la falta de respeto anterior. ¿A vos te estaban faltando el respeto? El participante hace al jurado. Entonces yo lo único que, cuando me toca mi turno, lo que digo es que hubiera utilizado el idioma guaraní, que es maravilloso, para decir cosas buenas, en vez de decir cosas malas. Obviamente se reinterpretó para ver y buscarle la quinta patita al gato, así que no resultaste. Porque cuando aparezca el tape... ¿Eso vino de la prensa paraguaya? Yo supongo que sí. Y siempre voy a ver a alguien atrás. Digamos, siempre hay alguien atrás. Digamos, no vamos a echar la culpa a la prensa. Pero no es como... Pero alguien de la prensa. Hay una frase que dicen, Susana, que vos pediste que no hablen en guaraní. Eso no es así, eso es mentira. Pero ¿cómo voy a pedir? Yo cuando es un idioma del país... Claro. Pero aparte, vamos a entender algo. Yo soy un jurado. No soy el dueño de un canal de televisión. Claro. ¿Está claro? Entonces yo en un canal puedo dar una devolución, pero no hago... Ni me soy el dueño, ni soy el dueño de una bandera, ni soy el dueño de un país. Yo soy un argentino que triunfa en el Paraguay. Le guste, vuelvo a repetir, a quien le guste. Pero a quien no le gusta, porque estás señalando mucho. Le gusta a quien no le gusta. Le guste, vuelvo a repetir, a quien no le guste. Porque entrar desde una agresión es volver a lo que ya sucedió en otras oportunidades. Y además hay algo importante, porque a vos en el Paraguay te vienen a buscar. No es que vos te fuiste a ofrecer. No, pero además más allá de eso, lo más lindo que pasó del Paraguay es bajar de un avión y que un señor de la calle, el chiquito que pide en la autopista, el tipo de pueblo que labura, a mí me banca, me quiere no solamente por mi familia, me reconoce. La gente que tiene HIV se me acerca a mí, que no se le acerca a nadie, porque es un país donde todavía hay que dar mucha enseñanza sobre el tema. Estoy atendido por el mejor médico paraguayo, igual que con el mejor médico argentino. Si tengo ese programa es de la mejor conductora del Paraguay. Mina, digamos, se llama Mina. Una señora que ha entrevistado a presidentes, que me dé un espacio central, es porque algo me merezco. Ahora, recién dijiste, Aníbal, que estabas en un estado OM. Y es verdad, porque cuando estuviste acá en el reemplazo, él bailando, todo el mundo decía, ¿qué le pasa a Pachano? Ve todo lindo, está todo simpático. ¿Cómo llegaste a este estado y por qué? ¿Qué pasó? Porque cuando yo me fui al Paraguay es una decisión personal, más allá del trabajo. Surgió el trabajo, bienvenido sea, pero yo ya estaba preparado para irme de Argentina. Por un tema que quería encontrarme yo como persona, distancia de todas las situaciones que me rodeaban, incluida a las familiares, y encontrarme yo. Y tal vez entre cuatro paredes de un hotel, empecé a reflexionar todo lo bueno que hice y hacerme cargo de todo lo malo que hice. Porque la pelota es mía. Yo no tiro la pelota afuera. Eso está muy bueno, eso todos deberíamos poder hacerlo. Ah, bueno, entonces, pero eso es lo que molesta. Vos me conocés hace muchos años. Ay, Pachano, qué contestatario. Ay, Pachano, qué... No, yo me hago cargo que soy cabrón, pero soy muy buena persona, muy leal, y un señor que tiene muy buena memoria. Que me acuerdo de todas las personas que hicieron posible que yo esté acá sentado hoy acá. Claro. Entonces, eso es para mí valioso. Y también curarme el alma, que para mí es lo más importante. Oye, tengo que ir a conocer Paraguay. Ah, y es divino el Paraguay. Sí, años. Te iba a preguntar ahora. Ahora me vas a contar algunas cosas del Paraguay. Vení, vení. Vamos, vení que tengo que ir al corte. Vení acá, acá vamos a ir al corte juntos. ¿Vas a dar un beso? Mi asistente de dirección, Balsalobre, da un beso. Ahora en el corte vas a cobrar. Vamos a ir al corte. Le pego un poco y volvemos. Ahí está. Todo, para toda la familia. Bueno, contame cómo es la vida en Paraguay. Ah, es barba. Duermo la siesta. Ah, ¿sí? Sí, tengo una rutina que me levanto más o menos a las 9. A las 11 ya estoy en la radio. Después almuerzo. Ahora estoy con todo un régimen. ¿Cuánto tiempo estás en la radio? Dos horas. Ah. Y me vuelvo al hotel muchas veces y otras veces voy a dar una vuelta o alguna cosa de ver un sponsor. ¿Tenés amigos allá? Sí, muchos. Y le mando un beso a Gustavo Cabañas, que es un gran actor y humorista del Paraguay, que ahora está en Buenos Aires, en mi casa. Así que para todos los que no les gusta que seamos amigos, estamos chochos en Buenos Aires. Aníbal. Aníbal. No, es un gran artista que quiero contar que ya lo van a conocer. Y seguramente con él voy a adormar un espectáculo en la nueva dupla para el año que viene. Aníbal, ¿y cómo está el corazón? ¿Conociste a alguien? ¿Cerraste la puerta? ¿Querés conocer? No, lo que hice con el corazón es que tal vez es curar heridas. Sí. Bien. Y también permitirme, esto de salir es permitirme ver. Y estoy en eso. Ahí está. En el baile no hay nada. Pero justamente, vos decís, bueno, esta cosa de introspección que tuviste, analizar lo que hiciste bien, lo que hiciste mal. Bueno, después de muchos años salió a hablar Graciela Alfano y dijo que se arrepentía de lo que te había hecho. ¿Qué opinas de eso? Ah, me despertaron. Sí, creo que el lunes pasado. Sí. Me despertaron y la verdad que no entendía nada. Me llamaron del programa de Monty. Y la verdad que para mí ya es un tema terminado. Y cada vez que me lo traen a la palestra es como que a mí me provoca una tirria. Pero pudiste perdonar. Es que yo no soy Dios para perdonar a nadie. Entonces yo lo único que digo es que me parece que si está bueno para su sanación y para su alma, bienvenido sea que lo haga público. Sí, pero en un momento para mí no sufrir. Para mí esas cosas se hacen en privado. Exactamente. Esa es mi forma. Seguro. No voy a cambiar la forma de nadie. O sea, ¿no le creíste que la disculpa fue a sinceras sino buscando un poco de... No, 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 no es creer o no creer. Yo lo que digo es como yo soy. Claro. Yo soy frontal. Si yo tengo un problema, por eso dije antes, yo la pelota la agarro acá y no la tiro para allá. Yo me hago cargo de la pelota. ¿Cómo me hago cargo? Te llamo, me junto con vos. Si la otra persona tiene ganas de recibirme y si no, yo daré las respuestas que tengo que dar. O sea, me pareció eso nada más. Después yo creo que lo más importante es que si para esa persona es sanarse el alma y bienvenido sea, porque tal vez lo necesita. Y digamos, yo ya sabes que estoy en una etapa que también me sirvió el irme, que nadie supo y ahora se están enterando un poco. Yo tuve un colateral serio de mi salud. Entonces, no es que estoy preocupado, sino que estoy ocupado del tema. Lo mismo que se me atacó en un ataque político por una medicación y pipipi, pipipi, pipipa. Bueno, ese famoso cóctel que tanto, 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 tanto me probó una explosión en mi organismo. Eso me hizo ver que durante muchos años, el superman que soy, trastabilló. Entonces, obviamente me ocupé del tema e hice ocupar a todo el entorno del tema. Y digamos, siempre con la misma situación positiva para todo el mundo. Porque está todo bárbaro, la gente tiene atención, la gente tiene medicación. Entonces, me gustaría que tengamos mejores medicaciones. Y no por eso es un problema. Aníbal, vos sabés que en este bendito país siempre pasan cosas horrorosas. Ah, no. Inmediáticamente cada vez peor, diría un amigo del campo. Porque yo veo cada tanto, veo unas cosas. Te puedes. Preparate, preparate. Pero ya lo ves como disparate. Porque aprendes a verlo como disparate. Yo lamentablemente digo, como mujer que soy, no me hubiera gustado que me pase a mí ni a mi hija. Le pasó a otra mujer, a la cual le quise dar una mano. Es la hermana de Flavio Mendoza. Ay, horrible. Me dijo que no, que no venía porque no iba a hablar más. Y al otro día a la mañana la encontré en uno de los programas de la mañana de otro canal, por supuesto, hablando. O sea que, viste, uno da una mano hasta donde puede. Después sí te boludean, como se dice habitualmente. Habitualmente, de ese problema que tuvo esta chica, salió este monstruito. No, no. ¿Qué es eso? Es un monstruo en nuestro medio. ¿Se lavó el pelo? No sé. Para mí que se hizo la lisa. Yo creo que no veo que se bañe mucho este chico. Por favor. Yo que soy medio Juanito Puló. Yo lo veo en verdad como que no se baña ese día. ¿Viste se lo preguntó a Adriana? Adriana dijo que sí. Cuando estaba con ella, por lo menos se bañaba. Bien, mi producción, a mis espaldas, te lo juro que fue a mis espaldas. Y mi cronista se fueron anoche a... Escondidos. ¿Y cumpleaños? Bueno, Parque del Luar. Parque del Luar. Parque del Luar, al cumpleaños de este chiquilín. Y tenemos una primera parte con la gente que acudió al cumpleaños. A ver qué opinan de ellos. Señor director, por favor. ¿Cómo es que llegás a los boliches de la Argentina, si o no? Me invitan. Me invitan siempre. ¿Estás cobrando? ¿Estás cobrando por venir acá a los boliches? Pueden preguntarlo en cualquier lugar. Jamás estoy cobrando. Nunca. No. ¿Acá estás de dónde? ¿No trago para unos amigos que vinieron? ¿Algo? Peta de VIP, amigos y nada más, boludo. Nada más. Escuchame. ¿Estás cumpliendo años hoy? ¿Es verdad esto? Sí. ¿Cuánto cumpleís para las chicas? 37. 37. Las chicas del programa me están pidiendo ver tu sonrisa nueva. Puede ser. Vos venís acá y sacás unas fotos. En promedio, ¿cuántas fotos estás sacando por noche? Entre 30 y 40, mínimo. 40 fotos. Acá con todo el mundo, la gente está sacando fotos. Bien, vos tenés causas, al final se te acusa de un millón de cosas. La verdad que son un montón de cosas las que se dicen mediáticamente. ¿Cómo te ves en ese sentido? ¿Sos un buen tipo? ¿Tenés algo pendiente? ¿Algo que pedirle perdón a alguien, por ejemplo? Perdón a nadie, perdón a nadie, pero veo una causa con la cual le doy a Mendoza, obviamente, pero soy muy tranquilo, soy muy tranquilo y hoy disfruto. ¿Querés hacer una carrera mediática? ¿Querés estar en los medios o en la tele? Hoy por hoy veo mi situación legal con más vocación y le doy mucha bola a eso. Después veré qué hago, pero en la tele me gusta. Amigos, champán, hoy the night. Él lo pide perdón, yo sí les pido un perdón, encarecidamente. Pero bueno, evidentemente esto vende, a la gente le gusta. Pero realmente vende. A mí lo que me asombra es que este personaje, que es un estafador, según tengo entendido, esté, digamos, contratado en lugares como si fuera un artista. Es bueno, famoso por el sufrimiento de alguien. Sí, a la gente. Aparte, o sea que, no, pero no, pero lo terrible es, él es un personaje inmostrable. Claro. Pero lo más inmostrable son los que lo contratan. Claro. Porque, digamos, avalan esa situación. Está festejando el cumpleaños gratis. Aparte. Pero aparte la gente que se saca fotos con este señor. O sea, me saco 30 o 50 fotos por noche como muy fuerte. Es verdad que la gente le pide fotos all the night. ¿Por qué era all the night? Sí, bueno, yo me fui en un momento, pero le piden. Entramos con el psicólogo, lo recibimos en el estacionamiento del lugar y hasta que llegamos a la cabina del DJ, hicimos prácticamente 50 metros y fue tardando el tema. Porque se iba sacando fotos, la verdad que la gente lo saluda. Para preferencia de las fotos, mujeres, hombres, todo. No, no, parejito. Y él se cree una estrella, él se cree Michoagher ahí. Sí. Yo creo que todavía no tiene conciencia. Se re cree, está convencido que sí. Tiene proyectos, para mí que se quiere quedar en los medios, tiene proyectos. Dijo que le gusta la tele. Le gusta la tele, sí. Para mí va a terminar como panelista. Ay, Susana, por favor, como panelista no, Susana. Pablo, vos que estuviste al lado. Susana quedó a no nadar. Pregunta para Pablo que estuvo al lado. ¿Huele bien o huele a que se tiene que poner una ducha? Usa perfume. No, no, en ese momento, recién arrancaba la noche, se ve que estaba bañado. Creo que se había hecho el alisado. No, se han planchado el pelo. Pero, espera, otra pregunta para Pablito que estuvo ahí al lado. Otra pregunta para él. A ver, ¿había bebido demasiado o son los dientes nuevos que le molestan para hablar? No, para mí es medio obsesivo. No, 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 yo soy hijo de odontólogo. Ah, claro. El diente no le calzó en la mandíbula. Ay, qué horror. El diente está más grande que lo que le... No, pero eso... Sí, mi amor, vos cuando te pones una dentadura nueva, tardás un tiempo hasta que se amolda. En realidad son carillas lo que se puso, no es una dentadura. Y por eso mismo le agrandaron el diente. Cuando haces la carrera de locución, hay muchos chicos que en el ingreso son rebotados por el ceseo que tienen entre los dientes separados y en el micrófono se escucha el golpe. Pero ahí habría que darle una lapicera para que hable y tenga mejor dicción. Una bandita de lástima. Vamos a los invitados, al público, a los que opinaban del Chigoló anoche. A ver, dale. ¿Te gustó la dentadura nueva del Chigoló? Lo que voy a decir es que es país generoso, realmente. ¿Vos te sacarías una foto con él? ¿Con quién? ¿Con el Chigoló? No, Paz, gracias. ¿Vos te sacarías una foto con el Chigoló? Sí, sí, ya fue. Sí, por favor, lo haría. Y no, el Chigoló como la estrella del boliche. ¿Vos qué te parece que se saque fotos con todo el mundo? No, un fenómeno, un fenómeno. La verdad que sí, sí, lo merece. Pero le robó plata a un par de mujeres. Pero bueno, ¿viste cómo son? Parece que le gusta que le roben. ¿Vos te sacarías una foto con el Chigoló? No, es un tipo que está teniendo su quiso en minutos de fuga ahora y nunca más lo va a tener. Está aprovechando para sacar... Oye, es un roba. Una vacuna. Una vacuna. ¿Es Chigoló, no? Pero la gente acá se está sacando un montón de fotos, la verdad. ¡Para qué bizarro! ¿Qué es? No, tampoco creo. Ahí estaban, ¿eh? Bueno, salgo de las sombras, te juro, porque no entiendo nada. ¿Cómo este tipo se ve en tan pocos días y por...? Primero por un tema jorobado, ilegal, y después por todas las pavadas que hizo. Para mí, bueno, hay que convenir que entra a través de un problema serio. Pero a través de la hermana de una persona pública con mayor éxito. Si no hubiera sido la hermana de Flavio, obviamente no tendría esto. No, ojalá, ojalá que, digamos, aunque no sea la hermana, se hubiera denunciado este caso. Denunciado sí, pero no hubiera tenido... Lo que digo es que él utiliza esa fama de otra persona para hacer esto que está haciendo. Es más, si vamos al tema legal, hay reuniones en el estudio de Burlando en Puerto Madero, donde está juntando a los damnificados y van a hacer una presentación en conjunto. Por eso digo, esto le va a durar poco igual, porque él pagó una fianza para poder estar en libertad. Por una casa, ahora, cuando aparezcan las claras... Cuando no trabajás, en Rosario creo que fue, en Rosario. ¿Qué te parece? Claro, pero cuando se suman otras causas, ya no puede pagar una fianza para estar afuera. Pregunto, pregunto por reparar. Ojo que va a registrar la frase, ¿eh? Sí, va a registrar su nombre. El mago sin dientes está registrado, por ejemplo, él dice, voy a registrar... Se generó un nuevo ringtone. Pará, tema, porque acá no se lo ve bien, digo. De la cintura para abajo metió pantalón blanco, me levanto, me voy. No, me voy, me voy, te juro. No puedo creerlo. Nos están pidiendo a través de las redes sociales, de nuestro Twitter, que repitamos la nota. ¿Vos te rehusás? No, no. No, no, mire, morda. Es para poner un sketch cómico. Mi vida como chiquita alegrán se la debo a ellos, a ustedes al público. Ustedes la quieren, acá la tienen. All the night. ¿Cómo es que llegás a los boliches de la Argentina, si no, no? Me invitan, me invitan siempre. ¿Estás cobrando? ¿Estás cobrando por venir acá a los boliches? Pueden preguntarlo en cualquier lugar, jamás estoy cobrando, nunca. No, acá estás de onda. ¿Estás cobrando tragos para unos amigos que vinieron, algo? Mesa de Vip, amigos y nada más, boludo, nada más. Escúchame, estás cumpliendo años hoy, ¿es verdad esto? Sí. ¿Cuántos cumplís para las chicas? 37. 37. Las chicas del programa me están pidiendo ver tu sonrisa nueva. ¿Puede ser? All the night. Vos venís acá y sacás unas fotos. En promedio, ¿cuántas fotos estás sacando por noche? Entre 30 y 40, mínimo. 40 fotos, acá con todo el mundo, la gente está sacando fotos. Bien. Vos tenés causas, al final se te acusa de un millón de cosas, la verdad que son un montón de cosas, las que se dicen mediáticamente. ¿Cómo te ves en ese sentido? ¿Sos un buen tipo? ¿Tenés algo pendiente, algo que pedirle perdón a alguien, por ejemplo? Perdón a nadie, perdón a nadie, pero veo una causa con la cual le doy a Mendoza, obviamente, pero estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo y hoy disfruto. ¿Querés hacer una carrera mediática? ¿Querés estar en los medios o en la tele? Hoy por hoy veo mi situación legal con más abocación y le doy mucha bola a eso, después veré qué hago, pero la tele me gusta. Amigos, champán, all the night. Adiós. ¿Vos ven a ser cumpleaños? Pero cambia la voz. Feliz cumpleaños, chicos. 37 años. 37 añitos de arte bizarro. Ayer las chicas del programa con Alí Kemal estaban como locas, con el chigolón no les pasa lo mismo. No, no, no. ¿Vos a comparar a algún decir? Tranquilo. ¿Vos a comparar a más? Yo lo tengo siempre acá al lado, el Argun tiene todos los dientes, el divino, el pimpito. ¿Qué tal es respetuoso una persona a la tarde? Hagamos la cultura de arte, la cultura bizarra de este señor. ¿Mañana bailas? Mañana bailo a la noche, así que no sé en qué turno. Mañana te miramos todos. Hoy en el nervio. ¡No! Sí, porque no, porque es una responsabilidad. Sí, claro. Claro, porque viste, no podés hacer que se vayan a una sentencia ni nada por el estilo. Y el martes te vas a Paraguay. El martes me voy a la mañana a Paraguay. ¿Y por cuánto tiempo no te vayas? Me voy hasta el 17 de diciembre, pero igualmente vuelvo al 25 que tengo un evento acá en Buenos Aires. ¿25 de? De septiembre. Ajá. Y luego una vez por mes seguro. Y voy a estar viniendo porque voy a armar este espectáculo con tu... Con mi compañero Gustavo Cabaña. Y así que estamos en eso y mañana tengo una reunión con los coreógrafos y con vestuaristas. Así que vuelta un poquito para el verano. ¿Y el amigo Cabaña es amigo nada más? No, sí, eso no, somos amigos. Porque te abrieron la puerta de la Cabaña y... No, Cabaña, Cabaña no. No, Cabaña es un gran... es como un Olmedo en el Paraguay. Ah, mirá vos. Es un tipo muy talentoso y muy popular. Ah, y me encantaría un día invitarlo. Dale, en el próximo viaje te lo traigo. Dale. Y la verdad que es muy interesante lo que hace. Es muy difícil hacer humor. Y me encantó generar esta dupla. Y también hay artistas paraguayos para hacerlo también en el Paraguay. Pero me parece que hoy el momento es venirnos para este lado. Bien. Aníbal, mi amor. Un placer. Un viaje mañana te vamos a estar viendo. Muchas gracias. Alentando. Y vos también, si tenés cositas rotas de oro que me vas guardando, bueno, yo te digo que vayas a Talla Antigua, que es el lugar, el lugar con oficinas privadas, con cámaras de seguridad, con seguridad privada también. Ahí podés vender tus alhajas, tus joyas, todo lo que vos tengas de valor. El horario es corrido. Está todo el día las puertas abiertas de Talla Antigua. De 10 de la mañana a 8 de la noche y los sábados hasta las 2 de la tarde. Mirá. Talla Antigua. Compramos oro, brillantes, relojes, plata, platino, cuadros, marfiles, vidrios firmados y antigüedades. Visítenos en Avenida Rivadavia, 6433, a metros de Avenida Boyacá. O llámenos al 4632-6882-www.tallaantigua.com.ar Bueno, muy bien. Y vamos a un tema muy desagradable porque para todos los que somos padres y aunque no lo seamos, o no lo sean, realmente que un hombre adulto se aproveche de chiquitas, de menores. Es un tema sumamente desagradable. Me estoy refiriendo al tío de las chicas Nara, que lamento mucho que esto la salpique y que está afectando, pero justamente es su tío directo, ¿no? Es el hermano de su madre. Vamos a ir al informe y vamos a conversar. Ya está entrando la doctora Mariana Gallero. Por favor. Hoy, la Fiscalía de San Isidro citó o llevó, trasladó de la cárcel a Colósimo, a la Fiscalía, para tomarle declaración indagatoria por segunda vez. Porque la declaración indagatoria es un acto de defensa del imputado. Y le preguntaron por este caso, por esta nueva denuncia. Hoy, en esta segunda oportunidad, Colósimo se negó a declarar. En la primera oportunidad, ustedes recuerdan, había dicho que esas dos nenas, compañeras de su hija, lo habían denunciado porque lo admiraban, porque lo tenían como un superhéroe y por despecho, porque él no podía tener vínculo con ellas por una cuestión de edad, es que lo habían denunciado. Hoy, sobre este nuevo caso, Carlos Colósimo, el tío de Guandanara, se negó a declarar. Bueno, estamos con la doctora Mariana Gallego, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, si vos, si bien no tenés nada que ver con la causa, estás enterada, empapada de cómo puede seguir esto. Sí. Bueno, básicamente acá, como escuchábamos recién, se negó a declarar por segunda vez en el acto de indagatoria, lo cual no lo incrimina para nada, porque forma parte del derecho de todo imputado. Por supuesto que uno puede decir, bueno, si preferís aclarar o dar tu visión de los hechos, podés hacerlo, pero seguramente sus abogados defensores tienen un motivo de... ¿Eso es una estrategia? Es una estrategia, muchas veces, porque quizás lo que intentan es que él no hable y sentar un poco, yo estaba diciendo en los medios, que ahí están intentando decir que las nenas en realidad estaban enojadas por... Se habían peleado con la hija de él. Por un noviecito, entonces, bueno, y eso quizás es lo que quieren sentar, pero no es lo que quieren que él declare. La realidad es que acá lo que va a poner el foco y lo que va a dejar blanco sobre negro es las declaraciones de las menores en Cámara Gesell. ¿Todavía no se hicieron? Que aparentemente, creo que se hizo de una sola, pero no de todos. En Cámara Gesell es el lugar adecuado porque las chicas son escuchadas por psicólogos y por todo un equipo interdisciplinario que se dan cuenta si mienten, si fabulan, si agrandan los hechos. Así que, bueno, creo que esto es lo más importante. ¿Pero y eso es prueba suficiente como para condenar a una persona? El tema, Nancy, es que cuando se trata de este tipo de abuso, que estamos hablando, es horrible hablarlo hasta ahora, pero es sin penetración, o sea, es un manoseo, entonces no hay prueba física. Entonces, ante no haber prueba física, que es el examen de un médico, de un perito legista, lo único que queda son las declaraciones de las víctimas y de terceros si es que hubo, pero como en este caso supuestamente fue a solas, entonces tampoco va a haber un tercero, solo está la declaración del juez. Porque el temor es ese, de decir, bueno, que quede todo en la nada, que por ahí no alcance con el testimonio, por más que uno piense que son certeros y demás, y que el juez determine que no había prueba suficiente. ¿Puede llegar a pasar eso? Por supuesto que puede ocurrir. Mariana, ¿y qué puede...? A ver, digo, se habló de que la hija también iba a declarar, pero al mismo tiempo que no, ¿sabés algo de eso? Bueno, la hija igual tiene el impedimento, o sea, como poder declarar puede, pero no puede declarar contra su padre, con lo cual nada de lo que diga tiene demasiada relevancia para el fiscal. Pero estando en una cámara, como dijiste, con psicólogos y demás, ¿los psicólogos pueden entender algo...? Claro, pero suponte que dice algo que implica para el padre una imputación. Sí. Automáticamente el código desestima, porque está prohibido que una madre o un hijo declaren contra su ascendiente o descendiente, así que no tendría validez. Pero bueno, a ver... Aunque no tenga validez, no serviría para sumar a la causa con las nenas, digo. ¿Entendés? Bueno, puede que sume, pero la realidad es que el juez debería taparse los oídos en ese momento, ¿entendés? Y pasando a otro tema, de este chico, ahora que le llaman el gigolo... Sí, lo estaba viendo recién. O sea, ¿esto también puede llegar a quedar pendiente o en la nada? El tema con este chico, el gigolo este, es que evidentemente tiene un montón de causas y todas tienen mínimos descarcelables. Entonces, lo citan, ¿por qué lo citan con pedido de captura? Bueno, porque él no se presenta voluntariamente, no fija un domicilio, entonces le liberan un pedido de captura, va, declara o simplemente constituye un domicilio y se va a la casa. Porque todos esos delitos, el abuso de confianza, la estafa, tienen un mínimo de seis meses, tres meses, un año... Claro, porque también está el tema de las pruebas, es decir, las mujeres, evidentemente en su mayoría, le han dado el dinero voluntariamente. Él las convenció, las persuadió, pero ellas se lo dieron, no es que él lo robó. Alguna habla de hurto, alguna habla de hurto, pero también el hurto hay que probarlo. Y es muy difícil. Ahora, ¿vos considerás como abogada que tanto el tema del tío de Wanda como de este muchacho, la ley tendría que cambiarse un poquito para que ustedes tengan más armas? Bueno, yo no tengo dudas que en el caso de abuso no puede tener un mínimo descarcelable. No puede, en el caso de un abuso a una menor de 13 años, el mínimo no puede ser descarcelable. Mientras se investiga, perdóname, Susana, porque además hay una cosa muy importante que lo vemos no solo los penalistas, sino los que hacemos violencia de género. En muchos casos, cuando el victimario queda fuera o cuando puede tener algún contacto con el entorno, logra generar en la víctima temor, vergüenza. Entonces esto modifica la declaración, no solo de las niñas, sino a veces de los terceros. ¿Y el tema de un peritaje psicológico a él? Por supuesto que debe estar ordenado en la causa. Lo que pasa es que, recordemos que nadie puede estar obligado a declarar contra sí mismo, con lo cual puede haber pericias que la defensa las impugne, las declararán nulas. Él tiene como, creo que son seis, ¿no?, las denuncias que aparecieron, ¿no?, de las menores. Yo tenía entendido tres o cuatro, pero puede ser que hayan apreciado más. Sí, ahora dejeron como seis. O sea, quería saber en cuánto variaba la cantidad, o sea, si te puede aumentar la pena porque sean más personas. Por supuesto. Y de hallarse culpable, ¿qué pena le cabería a él, no? Por supuesto que sí, porque sería un concurso real de delitos, que es cuando hay distintos hechos que encuadran en el mismo tipo penal. En este caso, el mínimo es la suma de los mínimos y el máximo la suma de los máximos. Entonces, ahí sí estaríamos ante una pena que puede llegar a ser, si sumamos todos los máximos de ese tipo de abuso y le ponemos el máximo, serían 18 o 20 años de prisión. Pero bueno, hay que probar todos. Y puede ser, se puede declarar a alguien culpable solamente con las cámaras GESEL, que es lo único que sería la prueba de los testimonios. Es muy difícil y según la edad de las nenas es muy difícil, pero no sería el primer caso que llegue a un debate oral, sí, por supuesto que se puede lograr. Y pregunto, ¿la justicia tiene algún elemento como para mantener resguardada a la hija de este señor? Porque, digamos, mientras se da todo este proceso, él sigue conviviendo con una menor. Sí, por supuesto. Acá seguramente debe estar interviniendo un defensor de menores. Y si considera, sobre todo a pedido de la madre, porque recordemos que acá hay una menor de edad que la patria potestable ejerce en dos personas. Si la madre sentiría algún temor, lo puede pedir la madre, lo puede pedir un tercero. Y con el nuevo código hasta lo puede pedir la propia nena, que es el defensor de menores, le daría un abogado, que es el abogado del niño, para que la represente. Tengo entendido que por ahora no hay nada de eso. Por eso, ¿no es raro, digo, como abogada, no te llama la atención que la madre, sabiendo la situación que está pasando el padre, no quiera tener a su hija en su casa con ella? Es como raro también. Evidentemente la madre no cree que esto sea cierto. Claro, por supuesto. Por si no, de ninguna manera, por más que sea el padre, digo, en esta condición de haber abusado de seis menores o de las que fuera, fuera de una o de seis, es lo mismo, ya porque lo hizo. Por supuesto. Digo, me parece que no puede dejar bajo ningún concepto que tu hija viva con esa persona. No, no, me imagino que ella descarta que esto es mentira, y además si no estaríamos hablando de una cómplice por cómo se dieron los hechos y en los lugares que se dieron, no, no, por supuesto que ella descarta que esto es mentira. Esto es realmente sorreroso. Es terrible. Es sorreroso. En otro país, ahí, por ejemplo, en Estados Unidos... Hay penas mucho más severas. Mucho más severas por esto. Mucho más severas por esto. Sí, sí, por supuesto. Acá la pena es bastante baja. Y el nivel de cantidad de denuncias que hay de este tipo es enorme. Enorme y dentro de la familia o del entorno son muchísimo más que afuera. Se calcula entre un 80 y un 20%. Las denuncias, los casos son muchísimos más, porque lamentablemente las denuncias son un mínimo de la cantidad de casos que suceden. Bien. Rapidito, porque después me voy a otro tema. El martes 22 de septiembre hay una escena de gala de la Casa del Teatro. Escuchen, lo voy a hacer muy rápido. Esto va a ser en el Hotel Alviar. En el show van a estar Enrique Pinti, Marilina Ross, Sandra Aguida, El Bicho Gómez. Y hay un homenaje que Natalia Oreiro le hace a Nelly Omar. Espérate que estoy bien. Sí. Que vive Nelly Vázquez, perdón. Por eso me sonó raro. Nelly Vázquez, que actualmente está viviendo en la Casa del Teatro. Para comprar las entradas, para ir a esta gala solidaria, tienen que llamar al 4-813-3259. 4-813-3259 o www.casadelteatro.org.ar El martes 22, una fiestaza, para ayudar a todos nuestros queridos próceres de la actuación argentina. Así que va a ser una noche fantástica. A comprar las entradas y para colaborar. A mí me tienen para el cachetazo. Estoy leyendo un chivo. El asistente me hace así lo mismo. Estoy recién leyendo los dos señores acá que tengo, la señora Greta y el otro bailando. Haciendo así. Entonces yo estoy leyendo. Pero vos no entendés que estamos bandigeando onda David Guetta. All the night. Vayan a laburar ustedes dos. Bueno, muy bien. Ahí está. Voy a presentar a una mujer espectacular. Lo importante es la buena voluntad de haber venido. Yo se lo agradezco muchísimo. Salió tan apurada de la casa, se olvidó de ponerse los pantalones. Pero dijimos, por favor, Mónica, salí igual, porque este es un programa que muchos señores lo miran. Muchas señoras también. Fuerte el aplauso para la señora Mónica Farta. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Qué enorme! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Hola! ¡Tremendosa! ¡Ay, terrible! ¡My God! Este es para todos los caballeros que nos están mirando. ¡Qué linda revera, Farta! ¿Viste? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Casi ya! ¿Por qué me contaron? ¡Infortable! ¿Mientras te pones cómoda? Sí. ¿Y ya? ¿Te arreglas eso que te pusiste? Vamos al informe, por favor. Los cuerpos más exuberantes de la farándula pasaron por el consultorio de Aníbal Lotoki y en muchos casos generaron polémicas. Pamela Sosa, Virginia Gallardo, Silvina Luna, Vicky Cipolitakis, Verónica Ojeda, Nuria Kazan. Son solo algunas de las innumerables operaciones que realizó Lotoki en los últimos años. El caso más emblemático fue el de Silvina Luna. La vedette sufrió un problema renal y luego de la operación le realizó al cirujano un juicio por malapraxis. Confié en la palabra de un profesional, era algo chiquito, parecía algo fácil, algo que no iba a tener ningún tipo de riesgo. Nosotros a Silvina le practicamos una lipoaspiración y luego con la grasa hicimos un autoinjerto graso, pero como generalmente el autoinjerto graso tiene la desventaja de que se reabsorbe al corto, o sea mediano o largo plazo, generalmente nosotros tenemos la práctica de mezclarlo con un poquito de polimetilmetacrilato. Las hipolitakis también se animaron a entrar al quirófano. A pesar de buen estado físico, decidieron igualmente operarse. Estoy re contenta porque al final me pude sacar esa pancita que tanto este verano me estaba como ya molestando. Genio de Aníbal que estuvo al lado mío, desde que entré hasta que me voy. Para todos los que hablan p****** porque realmente le tienen envidia porque es el mejor doctor, porque no opera como nadie, él es Aníbal Lotoqui. A Vicky le hizo otra cosa, le hizo una lipo, a ver, le operé las mamas, otro tipo de relleno, los tobillos, las patorrillas. Para mí personalmente fue como el inicio de una pesadilla. Lo primero que voy a consultar es a mi amigo Yamil. Digo, Yamil, escúchame, está pasando esto y esto y esto. ¿Qué pensás vos? Me dice, hablá con Lotoqui. Hablo con Lotoqui y me empieza a zigzallar. Me empieza a... Era como que nunca me terminaba de aclarar la pregunta que le estaba haciendo. Como que en mi persona él se enterró solo. Muchas famosas confían en su trabajo y Moria es un emblema que en más de una oportunidad estuvo junto a él. Le hiciste un toque a Moria Casano últimamente. Vino hace un tiempo atrás a la clínica con ganas de hacerse algunos cambios en la cara. Le hicimos unos toquecitos así de... nada quirúrgico en realidad. Otra de las arrepentidas es Andrea Guidone que apuntó directamente contra Lotoqui por mala praxis. El momento que yo lo conocí o que yo me operé con él no las tenía y era todo demasiado clandestino y todo demasiado como bueno, como muy al azar. Una gran responsabilidad de cada uno, por supuesto. Esta semana se sumó una nueva denuncia de la familia de la modelo Gabriela Trenci que entró al quirófano y terminó en terapia intensiva. Gabriela Trenci, una mujer de 48 años, se debate por estas horas entre la vida y la muerte en el sanatorio Los Arcos. A un mes de una lipoaspiración y transferencia de grasa con metacril a los glúteos. Las cirugías de Aníbal Otoki, ¿son saludables o no? ¿Por qué quieren operarse con él? Bueno, muy bien. Y Mónica Farro fue paciente. Sí, soy. Voy en realidad dos veces por semana para hacerme tratamientos corporales. Hace cinco años que estoy en el centro estética. ¿Qué te esperaste en su momento? Yo hace, en el 2012 me hice relleno de glúteos con mi propia grasa y con un mínimo de metacril, que es mi glúteo. O sea, como que él me dijo, en seis, siete años se te reabsorbió y después está en vos lo que haces o no haces. O sea, yo lo entreno, le hago tratamiento, yo le hago todo como que si no tuviera nada. Claro. Y está ahí, lo que sí tuvo un cambio, o sea, era más grande y de a poco va como... Pero no adverso el cambio. Ustedes me han visto y está acorde a mi cuerpo, o sea, va con mi pierna, es como... Pero nunca tuviste algún problema renal, de impercancé, ni algo de eso, no. Nada, ni dolor, ni... No, nunca tuve nada. La verdad que gracias a Dios no. Y sé de mil chicas que no les pasó nada y sé de mucha gente que no. Puede haber gente que le haya pasado algo. Yo no vengo a defender a nadie ni vengo a criticar a nadie. Yo vengo a contar mi experiencia. Claro, nosotros queríamos dos testimonios. Pero sí, sí también, hay testimonios que escucho que sé que no son, ¿verdad? Algunas ya van con otras cosas en el glúteo y después se lo agregan a él. ¿Entendés? No, y aparte el caso tuyo puntual, que es lo que todo el mundo destaca de este tipo de operaciones, es que migra. Y en tu caso está todo en su lugar, no te bajó nada, o sea, te quedó perfecto. Es que la grasa no migra. Claro. No, lo que migra es el metacrilato. Ah, pero el metacrilato se fija. Claro. Lo que le pasó a Virginia Gallardo creo que es, tiene mucho metacril y lo tiene muy fijo al hueso y no sé qué migra. Se fija eso, se endurece. No es que te va a bajar. No, eso no migra. Bueno, justamente estamos en comunicación telefónica con el doctor Aníbal Lotoqui. Buenas tardes, Aníbal, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va todo el plantel ahí? Nos va todo muy bien. No sé vos cómo te está yendo, porque estás pasando un momento bastante complicado, ¿no? Bueno, es como que estoy un poco acostumbrado a todas estas dificultades mediáticas que cada seis, ocho meses aparecen las mismas pacientes, o cuatro o cinco arrepentidas, o que ni siquiera tienen nada porque nunca han hecho ni siquiera una denuncia, nada, sino que son cada vez que necesitan un poquito de televisión que aparecen. Pero, y después, la verdad que yo me vi muy sorprendido con todo este tema porque, la verdad que una paciente que se opesa en una cirugía común, que hacemos habitualmente, todos los días, diario, y que después empezó con síntomas de una enfermedad extraña, que no tendría nada que ver con la cirugía, y después cuando eventualmente se hizo el diagnóstico que era un síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica, que no tiene nada que ver con la cirugía, yo realmente, cuando este diagnóstico me quedé tranquilo, y después aparece toda esta... Bueno, a ver, yo me quedé tranquilo porque hablé con los médicos, los arcos, me dijeron, no, doctor, esto no tiene nada que ver con la cirugía, ni tiene que ver, esto apareció, y te hubiera aparecido de todas maneras, y es lo mismo que le transmitieron a los familiares y a los amigos de la paciente. Entonces, con eso, se terminaba todo. Pero después aparecieron los parientes, amigos, todos, decir que esto se debía a la cirugía, y al mal cuidado, y a cualquier cosa, y después empezaron a mezclar toda una cosa que yo todavía no puedo entender, que sí, que el quirófano me está habilitando... Ahora, Aníbal... El metacril, cuando sea, cuando... Es algo que no tendría que... Mi hija tendría que debatir, porque esto no tiene nada que ver. Sí, pero, escúchame, Aníbal, hay una versión... A la semana, o a las dos semanas, tiene una gripe, y después me tiene la culpa de que tiene una gripe, que es porque yo le puse, le saqué o le agregue, eso es lo que realmente me molesta. Perfecto, pero Aníbal, la versión más fuerte en la semana, es que esta señora, que está, creo que todavía en terapia intensiva, ya esta enfermedad preexistente, ya había recorrido varios cirujanos plásticos, y todos se negaron a operarla, y vos... No, eso es mentira. A ver, un poquito más alto el audio. El abril de esta gente viene hace años, el abril de hace dos años, hace tres años, viene cada tres, cuatro meses, se pone votos, se arregla, se hace cosas. Eso es totalmente mentira. Pero por eso todo el mundo dice cosas, y no se chequean. A mí nadie me preguntó esto, y además, ¿por qué se van a negar a operarla? No entiendo. Pero a ver... ¿Cuál es el motivo? Aníbal, disculpá nuestra ignorancia, porque no somos médicos, pero cuando vas a operarte, sea cual sea la cirugía, te piden análisis previos. En estos análisis previos, yo no sé si sale que esta mujer tenía esta enfermedad, y si esto salía, ¿se la puede operar igual teniendo esta enfermedad preexistente? Esta enfermedad no es que la paciente probablemente la estaba incubando, se va gestando en el cuerpo sin producir ningún síntoma, y sin tener ni siquiera una alteración. Vamos a decir, vamos a decir, en el hemograma, en la análisis de sangre, ni en la sangre de harina, ni en el electrocardiograma, que son los análisis que uno le pide. Este es más, fíjense que esta enfermedad apareció como 10 o 12 días después, cuando empezó a aparecer los primeros síntomas. Nadie sabía de qué se trataba, porque no le encontraban ninguna explicación a los síntomas que tenía, y recién se hizo el diagnóstico cuando la paciente empezó con dificultad para respirar, y el diagnóstico de esta enfermedad, en ese caso, y recién en ese momento, se puede hacer a través de una punción lumbar. Si es una punción lumbar, se extrae líquido cefalorraquidio, y se ve una alteración mínima de unas proteínas, una hemoglobulina. O sea que, fíjense que esto no es un examen de rutina, que uno le ha pedido a un paciente una punción lumbar, y menos un paciente que no tiene ningún síntoma en el momento de operar, que tiene un examen clínico y un examen físico normal, y no hay manera de sospechar esto. Aníbal, si va una paciente y te dice que padece este problema que tiene esta mujer, ¿vos lo operás? Si vos lo supieras. Este es un, primero, esta es una enfermedad, si esta es una enfermedad que una vez que se declara, el paciente va a terapia intensiva, porque todos los nervios quedan, todos los músculos quedan como flácidos, y no tienen fuerza, y eventualmente tampoco puede respirar. Entonces esta es una enfermedad que el paciente en ese momento va a terapia, es una enfermedad felizmente reversible, ¿no es cierto? Que después de dos semanas, cuatro semanas, seis semanas, tiene un periodo que nadie conoce, y que según cada caso es diferente, y después se revierte el paciente totalmente, y después el paciente pasa a ser una persona normal, y la enfermedad pasó, es como una, es una, no más que nada más que una enfermedad neurológica desmielinizante, totalmente reversible, la única obligación que es una paciente que está en terapia, y siempre una paciente que está en terapia tiene determinados riesgos, puede evitar una neumonía. Hay pacientes que, lo que me acuerdo es Gustavo Serapis, estuvo en coma con un respirador durante años, cuatro, cinco años, y nunca pasó nada. Por ejemplo, esta paciente está hace tres semanas, un mes, y hasta ahora no pasó nada, esperemos que no pase nada, pero es dentro de la terapia donde podría tener algún tipo de riesgo, porque siempre en la terapia se puede infectar, puede dar una neumonía, puede ser una septicemia, que son enfermedades, son complicaciones de una enfermedad que tiene de base. Ese es el riesgo, pero después que la paciente pase esto, después la paciente se recupera, la paciente pasa a ser normal y pasa a su vida habitual, digamos, ¿no? Aníbal, algunas cosas para aclarar, porque la verdad ayer yo hablaba con vos y vos estabas bastante indignado con comentarios que hace la gente, por ejemplo, diciendo que no había habitación en tu clínica, que se había operado en un consultorio, que no estaban dadas las condiciones como para realizarle esta operación a esta chica, digo, estaría bueno que vos aclares esto y después también que aclares a cuánto tiempo debieron internarla después de la operación que vos le practicaste a ella, o sea, ¿cuánto fue el periodo que pasó entre el alta de tu operación y la internación posterior? Bueno, ella, exactamente, fueron 11 días después de la cirugía, que ella empezó con síntomas como de debilidad, como sentía anestesiados los dedos, las manos, los pies, una cosa rara y que no tiene, o sea, yo hago cirugías de este tipo, imagínate, a diario, te digo, ¿no? Entonces uno conoce cuáles son las complicaciones que puede tener esta cirugía, cuando un paciente te dice, me duele, tengo fiebre, o sea, tengo hinchadas las piernas, todo lo que uno conoce es como normal, cuando un paciente te dice que tiene estos síntomas de pérdida de fuerza, nosotros estamos sabiendo de que es algo que ya no está relacionado con la cirugía, entonces en ese momento la paciente se decidió ir al sanatorio a internarse para ver qué tenía, y en ese momento se quedó internada porque nadie sabía lo que tenía, y esto así estuvo tres días internada hasta que desarrolló el síndrome de manera total, completa, y entró en un fallo respiratorio en el cual tuvo que entrar a terapia y se hace el diagnóstico. Eso en cuanto a una de las preguntas que me hiciste y lo otro, sí, estoy muy indignado porque realmente, digo, se hacen, se hacen, he escuchado periodistas, no sé si son periodistas, no sé, y Torti, por ejemplo, como conductor, va haciendo una cantidad de barbaridades que yo creo que hay, todo tiene un límite, yo entiendo que hay que, por el rating, entiendo que la noticia vende, que es interesante, que da para discutir, pero me parece que hay un límite en el cual tiene que chequear determinada información que se da, porque es muy simple, o sea, este tema de Gabriela Trenche cuando empezó, era muy fácil para un productor de un programa llamar a los arcos, hablar con el médico de un terapista, y decirle, doctor, esto tiene que ver con la cirugía, y le iban a decir que no, pero no, hicieron todo un revuelo que se puso, que se sacó y que por eso es, era muy fácil, es muy fácil para un conductor saber si la clínica está habilitada, viene a la clínica donde estoy yo, todos los días malamente dice, doctor, ¿puedo ver la habitación? Yo se la muestro, le saco fotos, se la lleva, quieren ver la clínica, el quirófano, las habitaciones, pasan, ven, yo no le pongo a nadie a hacer nada de estas cosas, entonces me parece que cuando reciben una información a través de un mensajito de texto, y sin chequear información grave, como este caso, hacer una denuncia que ni era médico, que no tenía matrícula, son cosas que se pueden averiguar de manera muy sencilla, y a veces este daño es irreparable, pues, por lo menos, entonces esto es lo que yo estoy bastante indignado de los programas. Los periodistas y los conductores no debemos hacer juicios de valor, para cerrar la nota, ¿vas a hacer alguna denuncia o algún reclamo judicial al conductor del cual estás hablando sin nombrarlo? No, 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 ni pensé en eso, no, no, ni pensé en eso, porque aparte es el primero que se me ocurrió, porque he escuchado a otros más, va a ser único, digo, lo digo a manera de que haya una reflexión también, un poco, en este tema, a mí me parece que se debería hacer una mejor producción en estos casos, cuando se trata, porque esto, yo lo que le decía, esto no es una obra de teatro, en la cual uno hace una crítica, no, esto es, realmente, estamos hablando sobre el salud de la gente, la gente que yo espero, después se asusta también, porque escucha y corta la tele, dice, no, porque, yo, a ver, yo hice, tengo más de 4.000 cirugías hechas, pacientes muy conformes, que las hice en 15 años, casi 5.000 procedimientos, imagínate que sé bien lo que hago y lo sé hacer perfectamente, soy bueno en lo que hago, tengo un equipo de médicos excelente, una calidad humana, delante de la clínica, un montón de gente que vivimos de esto, y porque aparecen 3 o 4 que ni siquiera, por ejemplo, las que aparecen, que a veces me da vergüenza las cosas que dicen, porque la verdad es que cuando uno tiene un problema, supuesto problema, va y hace una denuncia a la justicia, no va a hacer una denuncia en una cámara de televisión. Sí, en un canal de televisión, seguro. Entonces, resulta que aparecen, y como que parece que yo soy el médico, un poco más asesino, me dijo una. Aníbal. Hay que tener un poco de... Sí, sí, de cuidado. Por eso te pregunté si ibas a tomar alguna medida judicial. Aníbal, muchísimas gracias por tu testimonio. No, gracias a ustedes por... A mí me dejaste divina, Aníbal. Queremos estar todos como la farro. Cariño grande, Aníbal, que sigas bien. Buenas tardes. Bueno, y ahí habitualmente vos seguís ahora haciéndote cositas, pero todo... Yo voy siempre a hacerme estéticas, y la verdad que la clínica siempre está llena de gente, ellos tienen mucha limpieza, mucho cuidado, los médicos son buenos, si vos tenés algún problema, ellos siempre están en el teléfono, o sea, no hay ningún problema. Y yo quería decir que hay un panelista muy conocido del ambiente, que tuvo este mismo problema que tuvo esta chica, que está internada, y él le pasó arriba un avión y estuvo un mes paralizado. O sea, que son cosas que pueden pasar y no usualmente te tiene que pasar una operación. Perdón, una enfermedad que existe, pero bueno. Estás, Juan Zuris, tu novio, está en pleno juicio ahora, ¿no? Está en pleno juicio, que se detuvo el viernes porque los abogados renunciaron. ¿Cuál es? ¿De tu novio? Sí, Rodolfo Baqué y Mariano Bernández renunciaron. ¿Por qué renunciaron? No me dejan, los nuevos abogados no me dejan hablar del caso, así que se paró hasta mañana, que mañana sigue el, mañana es lunes, mañana sigue el juicio y, bueno, y se verá qué pasa. De esa forma vos no podés hablar con él, ¿no? Yo estoy incomunicada con él desde el viernes porque él ya no lo trasladaba, los trasladaban todos los días, ahora está en la comisaría en Bahía Blanca y no me pasan el teléfono, o sea, está incomunicado con todo el mundo. Y podés volver a hablar. Solo puede ver a sus nuevos abogados. ¿Y podés volver a hablar con él cuando termine? Yo me imagino que el lunes, después del juicio, que él siempre lo vuelven a saber, a él me llamaba a la tarde, ojalá esté esperando porque no, estoy bastante como nerviosa y ansiosa, no sé qué está pasando. ¿Vos seguís bien con la relación? En un momento habías dicho que dependía del juicio, por ejemplo, si él sigue preso o no. Yo sé que él es inocente. Si él sigue preso, se acabó. Yo sé que es inocente. Cuando se dicte la condena, si es que hay, yo voy a hablar. Ah, bueno. Muy bien. Moriquita, vos que trabajaste, que estuviste muy cerca de Marcelo, Bueno, todos sabemos que Sebastián Ortega, durante muchos años, tres, no dio ninguna nota periodística. A mí me recibió en su oficina, tuvimos una charla como de dos horas y pico, bueno, por una muy buena relación. A mí me atendió el teléfono varias veces a pesar de que yo no era nadie cuando llegué a Argentina. Bueno, a pesar de una buena relación que tengo con los Ortegas, charlamos muchísimo con Sebastián, pero me dijo, me contó un montón de cosas, pero me dijo yo, notas no voy a dar, así que todas las corridas y todo lo que le hemos hecho, imágenes, pero nunca él habló, hasta que habló con una revista muy importante de un diario que sale los domingos, va el diario y sale de lunes a lunes, pero la revista sale los domingos, fue tapa, y donde habla de la decepción que sintió por Marcelo. Vamos al informe. De repente me vi en medio de una situación muy desagradable para mí que exponía lo que yo siempre quise conservar. Sentí que me tiraba de los pelos. Fue una muy buena decisión para mi sistema nervioso e incluso para mis hijos no hablar durante tres años. Y otra también de las declaraciones es, la tenemos en placa también, así después la desarrollamos. Bueno, ustedes saben que él tuvo una relación en este canal con Marcelo Tinelli. Sí, claro. Era una especie de gerente artístico, ¿cierto? Era encargado de la ficción. Claro. Claro. Entonces, bueno, se generó ahí un trato que cuando nosotros en este ambiente no suele pasar, cuando trabajamos en el mismo programa o por el mismo canal solimos ir a comer. Después cuando nos vamos a otros canales, a veces nos dejamos de ver. Pero no porque se haya roto la relación, sino porque los nuevos compañeros... Vamos a esta declaración de Sebastián Ortega. A ver. La verdad es que Tinelli fue una gran decepción. Hoy, por suerte, ya no es nada. Claro. Fuerte. Ni decepción, ni amigo, claro. Fuerte y para mí sigue siendo algo en su vida. Porque, de hecho, Tinelli jamás salió a hablar de él y él sigue hablando de Marcelo. Lo que pasa es que acá hay... No, no está hablando. Está preguntando. Sí, pero salió a declarar que para él fue una gran decepción en su vida. Digo, de última, si ya está la etapa superada, yo, particularmente, hago silencio que la ignorancia es mejor. A ver, Sebastián Ortega nunca superó su separación de Guillermina. Me parece que eso está más que claro. No superó que fuera de Marcelo después separado de él. No, no, no. No superó que fuera de Marcelo ni de nadie, menos de Marcelo. Algunas declaraciones en su momento de Iván... Él siempre sintió que fueron amigos y Tinelli no sintió que fueron amigos y Guillermina tampoco. Claro. ¿Y vos qué opinás? ¿Qué opinó? Sí. Y que cada uno es libre de hacer lo que quiere y más si las personas están libres. No, pero como mujer. Como mujer, yo nunca estaría con el exnovio o exmarido de una amiga mía. De una amiga. De una simple conocida... Bueno, pero acá es otra situación. Sería un amigo de tu exnovio, un amigo de Juan. ¿Vos te separás? ¿Estarías? No, no. No, ni yo estaría... O sea, en el caso de... Con la expareja de una amiga. Ajá. En este caso, creo que lo relacionaría... Pero vos, entonces, ¿cómo interpretás que él se la agarra? Con Marcelo y tal vez no tanto con Guillermina. Porque en definitiva, la que terminó eligiendo... A ver, es la parte que no entiende los hombres. El código de hombres es la ex o la mujer de tu amigo, la ex mujer tiene bigotes toda la vida. Está bien, pero ella también lo miró. Sí, ella yo creo que le quiso poner un puñal. No sé por qué se separaron Sebastián y Guillermina, pero capaz que le quiso dar un puñal por la espalda. Bueno, la fuimos a buscar a Guillermina, como siempre hacemos a la puerta del teatro, con respecto a este tema. Y nos dijo él. 10 de la noche viene Guillermina. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Tengo que preguntarte por unas declaraciones de Sebastián Ortega, diciendo que había sido una gran decepción todo Tinelli en su vida. ¿Lo leíste, Guillermina? Nada, ningún comentario. ¿Viste la nota que dio? No, no, no. No vi, no vi, no vi. Chao. ¿Ya pasó todo para vos también? ¿Ya quedó superado? Es el papá de mis hijos y lo respeto mucho. Chao, bravo. Bueno, muy bien. El padre de mis hijos siempre está muy mesurada, ¿no? Lo respeto mucho. Es que es así, porque si hablas mal del papá de tus hijos, tus hijos después se van a sentir mal. Entonces ella en eso es muy cuidadosa. Pero bueno, no le debe haber gustado la declaración para nada. Debe ser tremendo para Sebastián ver los videitos que suben de uno de sus hijos enseñándole a su hermanito, que es el hijo de Tinelli. Bueno, peor fue cuando Marcelo la llevaba la nena. Una de las nenas de la tomada en el aeropuerto del aeropuerto. Pero cuando la situación está bien, esas cosas te tienen que alegrar. A mí no hay nada que me alegre más que mi hijo esté con sus hermanitos o que el actual de mi ex se lleve bien con el nene y lo trate bien. Pero bueno, entiendo la situación de Guillermina y decir, bueno, tengo cosas para decir y no puedo. A mí me sorprendió que salga a hablar Sebastián Ortega ahora porque hacía estos tres años que había estado casado. Lo último que dijo era como que había sido todo a propósito, la vida de Tinelli está todo armado. Porque hasta la última Guillermina fue mucho más cauta y mucho más tranquila porque en algún momento Guillermina había sido fuerte con Sebastián cuando recién se separaron y había hecho declaraciones fuertes. Y ahora no, si es el padre de mi hijo, lo respeto, punto. O sea, nadie habló. El que sigue hablando es él. Bueno, también está lanzando un producto más de bono. Bueno, no, pero creo que en la nota lanzando su nuevo producto de Sebastián Ortega, obviamente cualquier periodista vamos a ir a ese tema. Nos puede cortar el rostro, como no, pero siempre vamos por la respuesta. La pregunta tiene que estar. Hay problemas más importantes en la vida. Sí, hay problemas más importantes, pero cada uno el dolor, dicen que el dolor que más se soporta es el ajeno. Soy muy reiterativa con esto, pero es cierto, a él le duele de una forma y nosotros lo vemos de otra forma. Señores, ya salió la primera estrella y nuestros hermanos judíos están festejando hoy el año 5.767. De todo corazón a la cantidad de amigos míos que tengo de la colectividad judía, las veces que he pasado las fiestas con ellos, a todos ellos les deseo un año con mucha dulzura, porque de eso se trata, con mucha verajá, con mucha paz, con mucha salud. Yanato va para todos ellos y esta semana les pido mil disculpas. El 8 de septiembre se culpieron seis meses que se nos murió, se nos fue nuestro Gerardo Sofobich. Les pido mil disculpas, yo creo que algún día lo voy a poder lograr de superar. Nos vamos a despedir hasta el sábado que viene, si Dios quiere, nos vamos a encontrar el sábado a las 4 de la tarde con los chicos, como siempre, y me voy a despedir con mi querido amigo, mi gran, mi amor, y quiero que se entienda bien, para mí fue como un padre, ese es el amor que yo siempre sentí hacia él, a este prócer de la televisión argentina, que fue, es y seguirá siendo Gerardo Sofobich. Gracias, mi amor, por haber venido. Chicos, gracias, buena semana para todos, chau, chau. ¡Gracias!